un fuerte aplauso para ellos entonces comenzaremos esta participación con Sara Winter quien nos dirigirá su ponencia muchas gracias, buenas tardes buenas tardes o más o menos buenas noches gracias a todos, muchísimas gracias por venir es un honor estar aquí de verdad quiero agradecer no solo en mi nombre pero también en nombre de mi familia de mi hijo creo que en los últimos meses todos saben lo que se pasó conmigo voy a hablar un poquito de eso también pero si hoy estoy libre la cantidad de mensajes que recibo de mexicanos y mexicanas que me dicen Sara muchas gracias porque tú salvaste mi hija del feminismo Sara muchas gracias porque tú me quitaste del feminismo pero hoy el día de yo decir muchas gracias porque si hoy me encuentro libre de una dictadura del poder judicial en Brasil es por cuenta de los mexicanos muchas gracias empecemos entonces nuestra presentación yo voy a hablar un poquito sé que mucha gente ya conoce mi testimonio pero quiero hablar un poquito sobre quién soy yo bien yo soy Sara tengo 20 casi dijo casi dijo dije 27 no estoy bien 29 ok 29 tengo 29 bien es que de la última vez yo tenía 27 cuando venía aquí entonces ¿por qué llamo esta ponencia de feminismo y la destrucción de la mujer? porque muchas veces cuando escuchamos hablar sobre el feminismo pensamos cosas buenas como el feminismo regaló a la mujer el derecho de votar de estudiar de trabajar de ser libre de hecho eso es verdad porque yo voy a contar un poquito muy rapidito de mi historia ustedes pueden quiero que sea una ponencia un poco más técnica para que ustedes tengan argumentos para luchar de manera incisiva en contra de este mal que es la revolución sexual y el feminismo que tiene atrapado tanto a nuestras mujeres y niñas mexicanas pero mi testimonio está disponible por todo el YouTube pero bien yo soy de una cidadecita súper chiquita en Brasil en el interior del estado de São Paulo mi mamá y mi papá son de una familia muy sencilla mi papá es pintor de paredes mi mamá tiene una tienda de ropas usadas yo tengo dos hermanos mayores el mayor muy buena gente pero el hermano de medio siempre fue muy complicado muy temprano a los 14 años se metió a utilizar marihuana después cocaína a los 20 ya era uno de los jefes del narcotráfico en mi ciudad se volvió una persona totalmente violenta radical llegaba a mi casa bajo el efecto de las drogas nos pegaba muchísimo toda mi niñez mi adolescencia cuando yo cumplí 10 de 6 años ya no soportaba más tener que vivir con tanta violencia doméstica viendo mis papás también siendo pegados y decidí confrontar a mi hermano pero de hecho no fue una gran idea porque qué iría hacer una chica de 10 de 6 años en contra de un jefe del narcotráfico la única cosa que hizo mi hermano fue sacar un arma de sus shorts poner en mi boca y decir que se me vire de nuevo en mi casa o mi ciudad explodiría en mi cabeza mis papás estaban tan impotentes delante de esta situación que no sabía muy bien lo que hacer me metieron a vivir con parientes y parientes y a los 16 yo terminé en la calle y en la calle empecé a prostituirme tuve que cambiar mi cuerpo a los 16 años por un pedazo de pan para tener donde dormir tuve que dejar cientos de hombres utilizar en mi cuerpo adolescente para sobrevivir faltando una semana para cumplir 18 yo pasé por una situación terrible pasé por una violación y esta situación se acabó conmigo afuera y adentro yo desarrollé un odio muy grande de Dios yo nací en una familia católica me enseñaron que me decían que Dios me amaba muchísimo que yo era una hija querida de Dios entonces ¿por qué Dios permitía que eso se pasara conmigo? ¿por qué tanto dolor? tanto sufrimiento Dios no me quería yo no era amada por Dios entonces yo también no quería a Dios me volví en contra de Dios en contra de los hombres en contra de la familia en contra de todas las cosas que de hecho yo quería tener y no podía eso es lo que hacen todas las feministas se vuelven en contra de todas las cosas que quieren tener y no le alcanzan bien me metí en el movimiento feminista llevada a creer que era algo bueno con la gran bonita propaganda sobre revolución emancipación de la mujer en contra de la violencia doméstica en contra de la prostitución en contra de la explotación sexual todas las cosas que yo había sufrido en mi piel busqué en el feminismo la liberación yo tenía un agujelo en mi pecho que no se cerraba no se cerraba entonces conocí el movimiento femen y me fui a Ucrania entrenar ser entrenada para ser la más grande feminista de mi país y así yo fui durante cinco años organizé marchas protestas revolución en la calle lobby político pro aborto y me volví también en la figura más representativa para la legalización del aborto en mi país hasta que a los 22 años me embaracé y mis amigas feministas me dijeron Sara por el amor de Dios eres la feminista más famosa de Brasil necesitas hacer un aborto así vas a tener más experiencia empírica para luchar en los medios que participa para incentivar a la gente a apoyar la legalización del aborto aquí te regalamos y me regalarán cuatro pastillas de misoprostol la droga que es utilizada para hacer abortos yo hice un aborto porque me decían que era sobre empoderamiento que era sobre independencia sobre liberación pero mientras yo sentía por horas y horas y horas contracciones de parto yo no me sentí liberta yo no me sentí empoderada yo solo sentí dolor remordimiento rencor culpa miedo para después de tantas horas de trabajo de parto mirar el hondo del inodoro y no ver como mis amigas feministas me decían una pelotita de sangre un coágulo de sangre una bolsita de células pero ver a mi hijo y que iría a hacer sacarlo del inodoro y ponerlo de vuelta en mi no se puede hacer no se puede hacer que más de empoderamiento me dio el aborto diez días después me desperté en el medio de la noche totalmente llena de hemorragia una hemorragia muy fuerte yo estaba entrando en choque llamé a todas mis amigas feministas porque me ardía como si tuviera el infierno entre mis piernas se olía podrido llamé a siete ocho nueve amigas feministas pediendo por el amor de Dios ayuda yo desmayaba despertaba desmayaba despertaba me dejaran para morir la única persona que me ayudó fue un hombre un hombre cristiano católico que me llevó hasta el hospital donde por seis días yo quedé internada recibí un montón de transfusiones de sangre y otra noticia más tuvieron que quitar de mis trompas uterinas porque durante diez días yo estuve con los restos de mi hijo muerto dentro de mi cuerpo que más de empoderamiento me dio el aborto una carta médica de infertilidad nunca más yo podría volver a ser mamá que más de empoderamiento me dio el aborto el aborto que yo hice yo lo practiqué exactamente seguiendo las directrices del aborto legal de la organización mundial de la salud seguí las directrices de la OMS para aborto seguro casi morrí que más de empoderamiento me dio el aborto seis meses de síndrome post-aborto escuchaba lloro de bebé donde no había bebé lloraba en mi cabeza y no me dejaba en la calle en mi habitación en la farmacia en el supermercado tenía pesadillas horribles me quedé alcohólica pensaba en suicidio empiecé a autoflagelarme estoy toda llena de cicatrices que yo misma me autoprovocaba empiecé a buscar maneras más eficientes de suicidarme hasta que de toda la oscuridad Dios ha hecho la luz porque mismo con una carta médica de infertilidad seis meses después yo me embarazé de nuevo y este pequeño milagrito hoy tiene seis años se llama Héctor es mi hijo la luz de mi vida mi mejor amiguito y durante mi embarazo yo sentí muchas ganas de volver a la iglesia de pedir perdón a Dios y volver y gracias a Dios y su misericordia aquí estoy el día de hoy entonces bien ahora ustedes saben quién es Sara Winter gracias bien ahora ustedes saben quién soy yo entonces de Sara para ustedes señores vamos a hablar qué es el feminismo porque es una palabra que está en la moda pero feminismo si nos metemos a buscarmos en el google qué significa eso vamos a encontrar cosas muy bonitas como por ejemplo principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre la doctrina social favorable a la mujer movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres pero eso es lo que está en google qué es realmente el feminismo no por las palabras de los dueños de las big techs pero si no de alguien que vivió en la propia piel y que estudió al fondo yo me gusta definirlo como un movimiento político social y académico que tiene como objetivo la destrucción de la naturaleza de la mujer qué es la naturaleza santo tomás de aquino define la naturaleza como todas las cosas que siempre o casi siempre llegan a su mismo fin vamos a estudiar este concepto tenemos una semilla de alguien me habla alguna cosa una semilla de 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 naranja naranja se planta de semilla ah muy bien ignorante yo soy de San Pablo no tenemos tenemos predios edificios tenemos una semilla de naranja plantamos una semilla de naranja regamos con agua va a crecer una no va a crecer una una árvore de guayabano ni de papaya ni de limón ni tampoco un ser humano se va a crecer exactamente lo que plantamos el concepto de naturaleza es igual no importa si tenemos una cosa esa cosa lo es puede decir que es otra puede decir que se parece otra puede decir que no es que es otra siempre va a ser lo que es Sara y la parte del concepto de casi siempre porque el concepto de naturaleza es todo que siempre o casi siempre llega a su mismo fin bien el casi siempre puede venir un pajarito comer la semilla pero en algún momento se va a evacuar la semilla y de algo van a ser entonces la naturaleza exactamente eso y la naturaleza de la mujer es inmutable como la naturaleza del hombre es inmutable como la naturaleza por la naturaleza es inmutable como la verdad por la verdad no es relativa si yo estoy diciendo que eso es celeste alguien puede decir no pero yo identifico eso como rojo entonces es dautónico ¿dautónico se dice? no sé pero el problema está con la persona y no con la realidad en sí ¿comprenden? bien entonces este es el concepto de feminismo es un movimiento político social y académico que tiene como objetivo destruir la naturaleza de la mujer empecemos con un contexto histórico para que podamos entonces comprender de dónde se sale todo eso la historia del feminismo es muy larga me tomaría por lo menos unas tres o cuatro horas pero algo que es muy interesante es que ¿sabían que el feminismo no se origina exactamente de mujeres? y si yo Sarita por algún caso les contara que el feminismo se origina de las peores adquisiciones de los peores vicios de las peores perversiones de hombres de hombres malos ¿quién aquí ya escuchó hablar del marqués de Sade? este nombre mucha gente te los voy a comentar ¿te acuerdan de dónde? no hay un profesor mi profesor de filosofía se llama Olavo de Carvalho es el hombre actualmente más inteligente vivo en el mundo no estoy de broma Olavo de Carvalho nos enseña la siguiente la siguiente cosa siempre que tenemos una opinión un concepto en nuestra cabeza o conocemos algo debemos hacer una investigación de las ideas ¿por qué piensamos así? ¿dónde conocemos eso? hay que retroagir y empezar ¿de dónde escuché eso? ¿por qué? ciertamente cuando no nos acuerdamos de dónde quitamos alguna opinión esta opinión fue propositadamente puesta en nuestra cabeza sin que nosotros nos dieran cuenta entonces el marqués de Sade nace en los años de 1700 en París una familia riquísima y desde muy muy chiquito se notara que le gustaba mucho maltratar a la gente a los 16 años ya estaba gastando toda la fortuna de su familia con prostitutas drogas y alcohol y el marqués de Sade originó el neologismo sadismo que es sentir placer un placer físico o psicológico a ocasionar o observar el dolor en otra cosa o otra persona entonces es quien le gusta ver o practicar el dolor con otra persona o animales o seres vivos en general entonces por eso se dice que es una persona sádica es quien le gusta provocar el dolor entonces el marqués de Sade secuestraba violaba sus servientas prostitutas y las torturaba con eso escribió muchos libros con narrando cuentando sus perversiones sexuales él fue encarcelado varias veces como era muy rico su familia lo quitaba de la cárcel pero violó incontables mujeres una mujer incluso una prostituta él la torturó y la violó arriba del sacrario de una iglesia de una iglesia católica entonces era un monstruo pero Sade dejó muchos libros escritos incluso las feministas por alguna razón lo quieren mucho el propósito de Sade en sus libros era por la primera vez en la historia desarraigar de la sexualidad humana su carácter cristiano que son dos unitivo y procreativo y empezar a difundir la relación sexual solamente con un carácter recreativo entonces agarren esta idea para entender lo que es el feminismo se quitó toda pureza del matrimonio monógamo cristiano que desarrolla la relación sexual en unión y procreación y pasa a ser solamente la relación sexual para la mera sensación placentera para fines recreativos después del marqués de Sade podemos hablar de William Reich fue el inventor ahí ya en los años de 1920 1930 un austríaco que estudió y fue alumno de Sigmund Freud creó el término revolución sexual y él tenía una teoría de que jamás se puede reprimir sus deseos sexuales por más absurdos obscenos o perversos que sean porque la represión sexual entonces nos podría ocasionar enfermedades de la depresión al cáncer incluso el William Reich acabó en la cárcel después de descubrir que más de 2000 de sus pacientes habían sido entonces violados por él que sugería a sus pacientes que para destrabar sus cuerpos que estarían entonces trabados rígidos por la represión sexual él mismo iría a hacer a través de supuestas masajes o supuestas bien relaciones sexuales y el más curioso es que William Reich escribe un libro llamado la revolución sexual para la reinvención socialista de los humanos es eso y los explico este concepto eso es muy probable que los van a explicar mejor pero el feminismo así como el movimiento gay como los movimientos segregacionistas como Black Lives Matter movimiento negro indigenista y todo eso son movimientos derivados del marxismo entonces Frederick Engels y Karl Marx desarrollan la teoría de la división de clases donde en el mundo siempre hay la clase oprimida y la clase opresora entonces en el contexto de cuando desarrollaron la teoría de cuando publicaron por la primera vez el libro El Capital entonces perdón El Manifesto Comunista en 1848 desarrollan ahí la teoría de que en este contexto estábamos viviendo la revolución industrial entonces la clase oprimida eran el proletario los pobres trabajadores la clase opresora los burgueses dueños de medios de producción las personas ricas eso supuestamente estarían explotando la fuerza de trabajo de los pobres trabajadores proletarios estos por su vez para ser libres de verdad haberían que insurgirse en una revolución del proletariado asesinar los dueños de los medios de producción tomar los medios de producción instaurar el socialismo y posteriormente el comunismo la lógica de los movimientos sociales de izquierda es la misma la sociedad siempre estaría entonces dividida entre clase oprimida y clase opresora en el caso del feminismo clase oprimida mujeres clase opresora en el caso del movimiento gay los homosexuales los oprimidos los opresores los en el caso de los movimientos segregacionistas los latinos indígenas negros los oprimidos los opresores los eso y ahí viene también ahora vamos a tener una nueva clase los vacunados y los no vacunados no es broma estoy riendo de nervioso no es broma bien entonces la lógica del feminismo sería que el hombre sería naturalmente por ser más fuerte su natural explotador y para la mujer ser verdaderamente libre habría que insurgirse en contra del hombre solo que el hombre no explotaría la fuerza de trabajo de la mujer explotaría su cuerpo volviendo a la mujer una mera reproductora de hijos submisa etc etc entonces la mujer habría que hacer una revolución del cuerpo sería que la revolución sexual la revolución sexual consiste en odiar y negligenciar la naturaleza femenina la maternidad la misericordia el cuidado la educación todos los valores que naturalmente fisiológicamente hormonalmente esta palabra no existe pero la estoy inventando ahora son femeninos entonces después a ver piénsate que en 1920 ahí se viene otra señora una señora que las feministas le encantan llamada Margaret Sanger hablando sobre planificación familiar porque a final de cuentas las mujeres estaban teniendo muchos hijos y eso haría muy mal para el cuerpo de la mujer las deja enfermas infelices tristes depresivas entonces habría que controlar la natalidad además qué idea horrible dejar los discapacitados reproducir eso quien decía era la gran feminista Margaret Sanger que fue la criadora de la IPPF de la Planet Parenthood y de un montón de otras organizaciones periódicos revistas y organizaciones internacionales que promueven el aborto y como pueden leer la eugenesia después la presentación va a estar disponible para la organización del evento para que ustedes señores las puedan tener entonces Margaret Sanger decía en su libro el pivot de la civilización que está disponible para cualquier persona leer decía cosas como por ejemplo que los seres sanos deben reproducirse en abundancia los ineptos deben abstenerse control de la natalidad para crear una raza pura cada persona con una discapacidad mental es una posible fuente de descendencia defectuosa e interminable damos preferencia a la política de esterilización inmediata prohibir completamente la procreación de los débiles de mente bien entonces se cría una industria y una mentalidad de que tener muchos hijos es algo muy mal y entonces se cría una industria para ayudar a la mujer a no tener muchos hijos ¿cómo? asesinándolos entonces se viene una mentalidad también de Simón de Beauvoir Simón de Beauvoir para los que no conocen exactamente su historia nació en Francia y bien siempre estuvo muy celosa de su hermana su hermana era muy bonita menor siempre se puso muy celosa era súper obsesiva con sus amigas su papá otro loco siempre le decía Simón cómo me hubiera gustado cómo me hubiera gustado si tú hubiera nacido hombre entonces Simón para agradar al papá se vestía de niña se vestía de niño porque su papá quería tener un varón entonces mira cómo mismo en el medio de la vida personal de las feministas obviamente hay siempre una familia desestructurada en la biografía de William Mijay y del marqués de Sade también familias totalmente desestructuradas bien a los que no saben Simón de Beauvoir tuvo su licencia de maestra buscada en todo territorio francés porque se descubrió que a largo de 12 años ella y su compañero de larga fecha Jean-Paul Sartre el filósofo existencialista habían violado a más de 20 niñas de 12 hasta 10 de 7 años la profesora de filosofía obligaba convencía y por veces seducía a sus alumnas diciendo que les quitara el año si no mantuviera relaciones sexuales con ella y con su compañero cuando esas chicas se embarazaban Simón las agarraba por el brazo y las obligaba a abortar dos de esas chicas se suicidaron una enforcada la otra se tiró del séptimo piso de un departamento por eso perdió su licencia de dar clases y todas las veces que alguien te llamar de fascista o nazista por defender la vida y de la familia acuerda esta persona que cuando cuando Simón perdió su licencia para ser maestra porque era una pedófila terrible fue trabajar en una radio que apoyaba la invasión nazista en Francia de ahí se originó el término feminazi es mentira es broma ríense por favor un poco más gracias bien Simón de Beauvoir tenía también algunas ideas que tenemos que tener en cuenta como por ejemplo que nada nos limite que nada nos defina que nada nos sujete dejemos que la libertad sea nuestra propia substancia o sea ¿qué significa eso? no para ser libre no hay que tener un límite una definición tampoco bajar la cabeza para cualquier cosa la libertad hay que ser nuestro propio cuerpo nuestra substancia ¿pero qué es la libertad? Aristóteles y Santo Tomás de Aquino definen la libertad con la capacidad de saber elegir las cosas buenas eso es la libertad solo que tenemos un problema el problema es cuando no estamos dentro de la reta razón en nuestra cabeza y tenemos el concepto de bien y mal totalmente desordenados por ignorancia o porque la vida y las circunstancias y los medios y la escuela y la familia mal estructurada no nos enseñó muy bien estos conceptos entonces las personas están buscando libertad 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 pero libertad es saber elegir el bien si no sabemos qué es el bien si no hay como joven mirar a todos los lados y no vemos el bien ¿cómo podemos elegirlo si no lo conocemos? es difícil miramos a la Netflix dónde está el bien no hay miramos al YouTube al TikTok miramos revistas películas dónde está el bien no lo hay cabe a nosotros promover una revolución una contra revolución cultural para hacer eso llevar el bien para que las personas conozcan la verdad y sean capaces de elegir el bien conocéndolo entonces Simone de Beauvoir tiene muchos conceptos como el de trabajo es a través del trabajo que la mujer ha ido reduciendo la distancia que la separaba del hombre sólo el trabajo puede garantizar su independencia concreta Beth Friedan escribió un bestseller llamado La mística femenina y este libro habla exactamente sobre odiar y rechazar el rol de la mujer para ser ama de casa y esposa entonces todos los años 60 70 hubo un trabajo totalmente manipulado por fundaciones internacionales en 1972 la Ford Foundation empieza a distribuir becas millonarias a mujeres y hombres que quisieran escribir publicar periódicos revistas y trabajos científicos con el tema empoderamiento femenino entonces Beth Friedan escribe y este libro es súper promocionado incluso por el partido demócrata totalmente promocionado generando esta cultura de odio a la maternidad de odio al matrimonio y de total dedicación al trabajo fuera del hogar y también tenemos Kate Millett que escribió en 1969 un libro llamado La Política Sexual donde nos enseña exactamente nos da las directrices perfectas de cómo armar una revolución sexual en la página 1 de su libro ella nos escribe una revolución sexual exigiría ante todo el fin de las inhibiciones de tabules sexuales especialmente aquellos que más amenazan el matrimonio monógamo tradicional la homosexualidad la ilegitimidad las relaciones sexuales prematrimoniales y durante la adolescencia o sea para la mujer ser verdaderamente libre tenemos que hacer una revolución sexual para hacer una revolución sexual tenemos que perder la vergüenza de todo y empezar a practicar todas las cosas que más amenazan el matrimonio cristiano el matrimonio monógamo tradicional tenemos que ser homosexuales la ilegitimidad traicionar nuestros novios y maridos practicar relaciones sexuales antes del matrimonio y durante la adolescencia así dicen las feministas que seremos libres imagina qué tipo de libertad sería esta entonces el feminismo promueve exactamente esta idea de que la familia es algo totalmente malo que debe ser destruido porque nunca antes leyemos eso ¿sabes por qué? porque nunca estudiamos nada sobre feminismo y las feministas menos muy probable que todos los que están aquí saben más de feminismo ahora que las propias feministas porque ay Sara pero yo soy feminista pero me gustaría tener una familia pero mira lo que dicen sus propias compañeras en sus propios libros Roxanne Dunbar escribe cómo se destruirá la unidad familiar mira las mujeres van a empezar a establecer una comunidad de trabajo entre ellas y van a lograr colectivamente las mujeres se sentirán más libres para dejar sus esposos Ellison Jaeger escribe que la familia nuclear lo que ellas llaman de familia nuclear yo personalmente me gusta llamar familia natural hombre papá mujer mamá y los hijos la familia natural es el pilar de la opresión de las mujeres aplica la dependencia masculina de las mujeres la heterosexualidad impone estructuras de carácter masculino y femenino a la próxima generación eso es escrito en el libro políticas feministas y la naturaleza humana Linda Gordon en su libro funciones familiares de 1969 escribe la familia nuclear la familia natural debe ser destruida y las personas deben encontrar mejores formas de vivir juntas cualquier que sea su significado final la disolución disolución es una palabra bonita para destruición desconstrucción vamos a desconstruir esta palabra existe desconstrucción no ni en inglés ni en portugués ni en español son términos artificialmente creados para subvertir tu cabeza y la cabeza de tus hijos entonces cuando construimos algo ¿cuál es el antónimo de construir destrucción destruir no es desconstruir destruir la familia nuclear debe ser destruida y las personas deben encontrar mejores formas de vivir juntas cualquier que sea su significado la destrucción de las familias es ahora un proceso objetivamente revolucionario está escrito dejarán escrito ahí está la prueba entonces ya no me ya no me alcanza mucho más tiempo pero les quiero comentar como yo personalmente me gusta mucho una teoría de Chesterton G.K. Chesterton escribió un libro llamado ¿Qué hay de errado con el mundo? en 1910 o sea que a 111 años el mundo ya no estaba bien y en este libro él escribió dos teorías que me gustan mucho la primera es la teoría de Hodge y el Mr. Jones entonces imagina que ahí tenemos un un señor campesino llamado Mr. Jones y él vive con su familia tranquilo y vive ahí en su hacienda en su comunidad produce las cosas necesarias y obviamente las cosas que no tiene cambia libremente con sus vecinos entonces Mr. Jones tiene galineas y se quiere comer una vaquita y cambia con su vecino así eran las cosas antes de la revolución industrial y ahí se viene toda la tecnología que no es mala pero puede ser como cualquier otra herramienta utilizada para el bien y para el mal entonces viene el capitalismo diciendo al Mr. Jones venga a trabajar en los grandes centros urbanos vamos a migrar para la ciudad olvida de tu cultura olvida de tu idioma original olvida de todo eso vamos a la ciudad entonces la revolución la revolución industrial saca el papá de la casa y lleva el papá para la industria para qué ganar dinero un papel un papelito que antes Mr. Jones cambiaba sus cosas con sus vecinos ahora tiene que trabajar para tener un papelito para cambiar por las cosas que necesita y sale del hogar y empieza a trabajar 16 horas al día y la autoridad del papá es totalmente sacada del hogar este es el hutch quitó entonces el pobre Mr. Jones de su casa y tenemos el grudge porque entonces ya no hay más la autoridad masculina dentro del hogar ya no rezan juntos ya no comen juntos ya no hacen más nada juntos entonces el grudge que es el socialismo empieza a entrar en la cabeza de la mujer y decir que la mujer entonces ahora el hombre tiene autoridad la mujer tiene que tener hay que tener autoridad también entonces que la mujer se meta a trabajar también para ser independiente independiente y fuerte y mejor a la mujer que era tradicionalmente la primera profesora de sus niños les enseñaba las primeras letras los educaba era la primera profesora la primera escuela era la mamá entonces la mamá somete a sus hijos al al estado y ahora el estado educa a sus hijos con lo que quiera y la mamá se mete a ser entonces empoderada ahora no están en el hogar ni el papá ni la autoridad del papá ni la educación y la misericordia de la mamá entonces la familia fue engañada tanto por el capitalismo tanto por el socialismo y Sara ¿qué tenemos que ser? bien tenemos que ser cristianos es eso no estoy aquí hablando mal del capitalismo de un microempresario estoy diciendo estoy hablando mal de los metacapitalistas como por ejemplo los grandes que financian obviamente la destrucción y la subversión de una sociedad y Chesterton tiene una otra teoría muy buena que es de la casa pública y de la casa privada que es la continuación del Mr. Jones Hedgen Rudge entonces este libro lo recomiendo mucho que puedan leer ¿por qué? porque esta otra teoría de la casa pública imagina que la casa privada es la casa donde está la mamá dando todo educando a sus hijos y en la casa la casa privada la mujer obviamente es la reina la mujer es que decide qué vamos a tener de desayuno de almuerzo de cena que como los niños van a vestir a veces incluso como los hombres los maridos van a vestir también la mujer es que decide las vacaciones donde va a ser la religión de la familia es la reina del hogar mientras el hombre estaba en la casa pública estaba en la casa pública trabajando dedicándose y en la casa pública el hombre se descristianiza porque ya no tiene más su autoridad ya no está más sometido al hogar ya no está más sometido al matrimonio monógamo ni nada de eso y entonces hay una pelea interminable el hombre diciendo que la política el trabajo la casa pública era mejor que la mujer viniera entonces y la mujer diciendo que el hogar la familia era algo bueno para que el hombre volviera al hogar ¿quién en la historia ganó la pelea? el hombre hoy hoy nosotras mujeres dejamos el hogar y estamos metidas en la casa pública trabajamos votamos tenemos grado posgrado maestría somos felices abortamos tomamos anticonceptivos divorciamos somos felices en 2015 la Worthen School una de las mayores y mejores universidades de economía de Estados Unidos publicó un estudio durante hecho más estatístico hecho durante más de 15 años donde se concluyó que la mujer después de adentrar en el mercado de trabajo después de poder tener derecho al aborto a los anticonceptivos y tener derecho al divorcio el índice de felicidad de la mujer ¿por qué? porque el movimiento feminista se supone por ejemplo que vamos a abortar divorciar trabajar vamos a ser más felices pero de hecho la mujer no se volvió más feliz porque hoy la mujer tiene que salir de su casa cinco y media de la mañana tomar dos colectivos ir a trabajar matarse de trabajar más dos colectivos hora y media para casa hacer la cena dar baño en los niños la mujer está cansada la mujer no está más feliz yo no estoy diciendo que trabajar es malo yo estoy trabajando ahora yo estoy diciendo que hombres y mujeres tienen naturalezas totalmente diferentes y que si la mujer fuera hecha naturalmente para trabajar tanto cuanto los hombres teneríamos el mismo porte físico que los hombres ¿no? ¿sí o no? entonces cada cual tiene su rol dentro de la naturaleza humana por eso es imposible ser feliz cuando no estamos caminando junto a nuestra naturaleza que es exactamente lo que el feminismo quiere hacer entonces lo que estoy haciendo mujer trabaja pero nunca deje su naturaleza al lado para dedicarse a algo que tú no nació para hacer desafortunadamente hoy las mujeres son obligadas a trabajar antes por lo menos había el privilegio de elegir Sara pero trabajar es un privilegio mentira yo me estoy buscando un marido muy millonario para que yo no necesite trabajar ¿para qué trabajar? ríense por favor y si hubiera uno ahí estoy después ¿ok? pero por lo menos de 20 mil dólares arriba mino ya no quiero bien entonces ha llegado la hora de comprender yo aquí estoy hablando solo sobre feminismo pero mis compañeros van a tratar de cosas peores cada vez peores mi objetivo es llegar al corazón de los señores para mostrar de dónde salió todo eso de las peores perversiones de las peores monstruosidades que el ser humano quiere hacer el objetivo de eso es totalmente subvertir la naturaleza humana sacar de la mujer sus valores buenos como la educación la misericordia el cuidado el amor y poner en su lugar los vicios masculinos la violencia la adicción el enojo y la misma cosa con los hombres quitar sus valores buenos la fuerza el coraje ser proveedor ser protetor y poner los vicios y adicciones femeninas en los hombres la envidia la pereza el miedo son adicciones se subvertió la identidad que se pasó con la identidad Samuel Ángel va a hablar ahora sobre qué se pasó con la identidad pero antes de llamar a mi querido amigo y mi jefe también entonces después en su en su instagram dígan Sara Winter fue muy buena en la conferencia me gustó mucho Sara Winter por favor entonces yo les quiero decir que muchas veces se puede sonar el feminismo algo bueno el feminismo regaló el derecho de la mujer a trabajar qué mujer trabajar la mujer en toda la historia de la humanidad trabajó si la mujer no trabajaba no comía trabajar no es privilegio volvamos a la edad antigua la edad media las personas ricas la nobreza trabajaba no ¿por qué? porque el trabajo no era bueno el trabajo es bueno ahora que nos metemos sentaditos la mujer siempre fue popada de trabajar y las que trabajaban trabajaban mucho los recomiendo un libro llamado mujeres audaciosas de la edad media las mujeres trabajaban siendo herreras trabajaban con con cosendo trabajaban como profesoras de música de canto trabajaban con importación y exportación marítima trabajaban con plantación con vendas con comercio con todo pero las mujeres no estudiaban no no estudiaban y los hombres los hombres tampoco los hombres que estudiaban eran los hombres ricos duques condes reis o monjes padres sacerdotes la historia de la educación también es muy reciente las mujeres no votaban los hombres tampoco la historia de la democracia también es muy reciente entonces nunca te van a contar las feministas por ejemplo que si hoy nosotras mujeres tenemos derecho al voto es porque en Estados Unidos desde mil mil ochocientos cuarenta y ocho los cristianos los conservadores el partido republicano peleó por este derecho mentiras a los republicanos si el partido republicano durante 120 años peleó por el derecho de la mujer poder participar en la política y la décima nona enmienda de Estados Unidos de la constitución americana que garantizó el derecho de la mujer a votar solo fue aprobada cuando la mayoría de los diputados y senadores eran republicanos es pero el partido demócrata las feministas los de izquierda dicen mujer regalamos el derecho a la mujer mentira entonces estamos cansados de vivir en la mentira por eso yo les quiero decir que la cantidad de personas que me encuentren dicen ay Sara yo yo sé la verdad pero tengo miedo de involucrarme en la lucha porque mi trabajo y la universidad va a ser perseguido y y que oye yo soy católica por supuesto soy cristiana porque creo en Cristo si tu no quieres ser perseguido deja de ser cristiano porque esta es nuestra esencia es la persecución nadie ni en en el catecismo en las escrituras en el magisterio en la tradición no está escrito que va a ser fácil al revés está escrito que va a ser súper difícil durante un año y un mes yo estuve sometida a un cárcer totalmente ilegal inconstitucional porque quería en mi país legalizar el aborto durante la pandemia se aprovechando del terror de la gente del virus intentar sacar a mi presidente del poder y yo me moví y dolió dolió mucho pero lo haría totalmente de nuevo porque nadie me dijo que sería fácil esta vida no fue hecha para ser feliz la felicidad es un regalo que Dios nos da y tenemos que aprovechar pero esta vida ¿cuál es el propósito de esta vida? salvar almas para el reino de Dios eso es nuestra misión primero la nuestra después la de los otros y eso nos exige sangre sudor y sueño no es fácil va a dolir deja a dolir no vamos a morir ah vamos a morir es verdad vamos a morir todos nosotros vamos a morir es parte de la naturaleza que esta gente quiere subvertir la naturaleza tiene cuatro pilares nacer crecer reproducir y morir el pilar del feminismo impide que se nazca y se impide que se reproduza la ideología de género por ejemplo se impide que se crezca porque se habla directamente con los niños bien gente nadie dijo que sería fácil esto lo repito mucho pero lo que quiero decir es que México es una nación que está sometida en los últimos años a un disrespecto internacional total se sale el presidente de Estados Unidos un pedófilo se sale la feminista vicepresidente y han venido aquí a tu país decir lo que se puede o no se puede decir a los mexicanos se sacan de allá y meten aquí de vuelta pero se salen de allá y se meten aquí a hacer lo que ustedes deben hacer con sus niños matarlos la unión homosexual el aborto hasta cuando ustedes van a dejar que eso se pase hasta cuando ha llegado la hora que ustedes señores han que entender una cosa son cristianos sí pero no son ciudadanos de segunda clase por eso ha llegado la hora que ustedes necesitan entender eso es una guerra no más bélica con arma de fuego es una guerra ideológica política económica y hasta biológica entonces no tengan miedo tengan postura llevántense a mostrar a esta gente que México no es de Joe Biden de Kamala Harris ni de la izquierda americana ni de cualquiera fundación internacional México no es de la fundación Rockefeller ni de la fundación Ford México es de los mexicanos yo tengo una envidia del pueblo mexicano porque a mí me encanta la historia de la cristiada señores ustedes son hijos y nietos de los cristeros y ha llegado la hora de levantar una nueva cristiada por la vida y por la familia entonces no tengan miedo porque este este camino esta vida no es para ser feliz es para construir nuestra vida eterna ladrillo por ladrillo yo dejo esta conferencia les preguntan en esta última semana cuántos ladrillos tú has puesto en tu casita en el cielo a Dios no les gustan los cobardes a Dios los tibios muy bien entonces señores a honrar el sangre la sangre cristera que está corriendo en sus venas de comprender que ha llegado la hora de levantar la cara y decir este país es mío esta ciudad esta ciudad es mía y este y este hijo es mío y con nada de eso no te metas muchas gracias agradecemos a Sara Winter por su espléndida ponencia y dejamos con ustedes con el maestro Samuel Ángel gracias 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 sonido buenas noches queremos agradecerles por estar acá no los puedo ver por las luces que hay ya a esta hora me siento como Carlos Vives en el escenario no hablo como hablan los colombianos en las novelas porque no soy de Medellín soy de Bogotá pero pero bueno igual vamos a vamos a hacer lo mejor de lo mejor como como es la idea vamos a hablar de identidad y el nuevo sujeto de la persecución muchos todos ustedes han escuchado hablar de ideología de género cierto pero resulta que con el tema de la ideología de género nos hemos quedado un poco cortos porque nos centramos en el tema de la homosexualización de la sociedad de nuestros jóvenes de nuestros niños que es muy grave por supuesto que sí pero resulta que la ideología de género no es un fin en sí mismo sino un medio para algo que va muchísimo más allá en lo que nos hemos centrado de la ideología de género casi que le estamos viendo la puntica del callo del pie derecho a un dragón de dos kilómetros de alto es decir no estamos viendo la dimensión real del problema de identidad que estamos viviendo hoy en día entonces vamos a hablar de eso y vamos a hablar de eso basados en mi libro que se llama la amenaza de la ideología de género principal arma para la destrucción de occidente lo tenemos acá en este libro planteamos la siguiente tesis y es que el sujeto de la revolución marxista ha mutado del proletariado al travesti y en manos de la izquierda el sujeto de la persecución en el nazismo cultural también mutó de los judíos al heterosexual ¿qué significa esto? muchísimos muchísimas veces hemos escuchado hablar del sujeto de la revolución es decir ¿quién era por el cual el marxismo pedía las reivindicaciones se incendiaba las fábricas aquel personaje que trabajaba que podía ser susceptible de ser conflictuado en nombre de sus necesidades y demás la misma Judith Butler habla que el nuevo sujeto de la revolución es el travesti hoy en día usted no se puede atrever a decir en sociedad en un colegio en las universidades nada de la persona del travesti y del travesti hablemoslo en la transversalidad de lo que significa el término es decir con sus diferentes variaciones o ustedes pueden decir tranquilamente en una universidad o en un colegio o en el trabajo no yo no quiero trabajar digamos no quiero que esto se le obligue o se le insinúe a nuestros hijos a nuestros parientes o amigos no usted no lo puede decir porque usted es perseguido usted se tiene que quedar callado realmente si se han dado cuenta de eso o no si o no eso entonces resulta que si estamos viviendo eso si estamos sintiendo si estamos experimentando ese aplastamiento digámoslo así porque somos tan pasivos es decir por ejemplo cuál era el sujeto de la persecución de los nazis a quién perseguían a los judíos si usted hoy está con un judío y le dice mira aquí en la esquina ya vienen los nazis para acá cuál sería la reacción de ese judío alarma o sea como que se alarma oiga cuidado que está pasando llamemos a la policía bueno no sé pero resulta que el sujeto de la persecución también mutó es decir ya no estamos hablando de la de la burguesía encarnada en el en el en el judío sino de la burguesía encarnada en el heterosexual el nuevo sujeto de la persecución es el heterosexual nos están persiguiendo nos están arrinconando parece que se volvió delito ser heterosexual y afirmarlo en sociedad que es lo peor y no nos hemos dado cuenta todavía es decir seguimos tan inermes tan pasivos como un ser batillo al lado de un león si les ha pasado o no ven que la sociedad no se da cuenta de esa persecución entonces lo que planteamos en este libro es que el sujeto de la persecución también mutó así como los nazis persiguieron a los judíos hoy se persigue al heterosexual todo el establecimiento persigue al heterosexual inclusive por ejemplo en la casa de papel no sé si ustedes han visto esa serie un personaje que es bien horroroso que es gandia un soldado en una de las peleas en la quinta temporada lo digo porque mucha gente ha visto eso los que no lo han visto tranquilos es un ejemplo no más le dicen que lo golpean por homófobo o sea el peor personaje de la serie está encarnando al heterosexual y así no hay novela que no tenga al travesti digo en sus diversas formas entonces estamos viviendo una suerte de nazismo cultural porque las izquierdas en realidad son las mismas es decir el socialismo de los nazis y el socialismo del comunismo son primos hermanos y alimentaron ideológicamente a las izquierdas de hoy juntos entonces vamos a ver eso en este libro ustedes encontrarán además que hay una ruptura del concepto de identidad por parte de los nazis que hay una política del resentimiento que ellos manejaron muy bien hoy usted ve una política del resentimiento en todos estos tipos de grupos es decir ecologistas indigenistas LGBT etcétera pero esa política del resentimiento la manejó perfectamente Hitler Hitler se victimizó digamos manejó el resentimiento para movilizar a toda una nación que era Alemania y convertirla en una máquina de guerra alimentada por ese incendiada por ese resentimiento ellos tuvieron una mejor comprensión del alma humana que los que los marxistas Marx el marxismo clásico que era materialista economicista se centró en la materia digamos en cambio este señor se centró en ese resentimiento del alma humana y la estrategia de victimizarse y criminalizar hay de que usted diga algo como decíamos hace un momento y usted no solamente es un criminal sino un enfermo recordarán ustedes la famosa palabra homofobia hoy la palabra homofobia casi que puede introducirse taxativamente al código penal de nuestros países como un delito pero además como supuesta fobia que no lo es evidenciaría que estamos enfermos es decir ser heterosexual es que usted está enfermo y usted es el agresor o el persecutor eso fue lo que hizo Hitler con los judíos Hitler decía que los judíos eran unos gusanos que venían por Alemania y que por tanto había que reaccionar en consecuencia eso mismo es lo que pasa hoy entre todos estos grupos y el heterosexual la figura del heterosexual de manera colateral ustedes encontrarán en este libro que los nazis son de izquierda y explica por qué Goebbels el ministro de propaganda de Hitler publicó diciendo que ellos eran los verdaderos socialistas de Alemania porque nosotros estamos haciendo énfasis en esto porque los grupos llamémoslo de derecha los grupos políticos que defienden supuestamente la tradición la vida la familia tienen terror de decir que son de derecha porque la propaganda los señala de fascistas de pues los alían los alían los acercan a la figura de Hitler y les aterra eso porque Stalin se preocupó a base de propaganda de dejar muy lejos supuestamente ideológicamente a Hitler de los comunistas pero en realidad son lo mismo digamos son diferentes tipos de socialismo entonces cuando los comunistas dicen que uno es un fascista por defender la familia lo enganchan un poco a la figura de Hitler y nos aterramos por eso estos grupos que viene una tradición ya de varias décadas hacia acá después de la victoria sobre la Alemania nazi tienen terror de reconocer que tienen una visión defensora de la familia de la tradición de las buenas costumbres por qué no decir hasta de la religión porque nos asocian con algo que nunca hemos sido y es ser parecidos a Hitler o a los nazis el lenguaje es parte fundamental de la programación que se ha convertido en una persecución ya vamos a ver eso la izquierda es fascista totalitaria y criminal y la ideología de género no es un fin sino un medio de lo que viene la dominación total mientras nosotros nos estamos preocupando por la homosexualización de los niños de los jóvenes que es muy grave repito sí la verdad es que la ideología de género al ser humano lo ha convertido en una arcilla maleable no sólo para la homosexualización sino para muchas otras cosas que van a ver ustedes en estas conferencias en la en la que estamos y en la que viene y por tanto como una arcilla maleable somos susceptibles de esa dominación total ese sujeto de la persecución nos muestra lo que les acabo de mencionar que es un gran error centrar el problema de la ideología de género sólo en esa deformación sexual per se y la cultura obscena en realidad sólo es la puerta de entrada a una nueva etapa de dominio y de control que será entendida en sus verdaderas dimensiones si desenmascaramos los elementos que le dieron forma la manipulación de la identidad vamos a ver eso como ven esta es una visión no distinta pero sí muy complementaria de todo lo que ustedes han escuchado hasta hoy sobre ideología de género y usted sabrá después de esto que su vida y la de su familia hoy como nunca corren peligro entonces vamos a arrancar después de esta introducción ¿estuvo larga la introducción o vamos bien? ¿bien o no? o me toca hablar como en las novelas ¿bien o no papito? así como los paisas el contexto del problema en 1970 habían 35 democracias liberales electorales luego de la caída del muro de Berlín de la Unión Soviética en el 2000 ya habían 120 donde entre 1989 y 1991 fue la mayor oleada y la democracia liberal se convirtió en la forma de gobierno predeterminada para gran parte del mundo no como aspiración sino como práctica y en estas sociedades liberales digamos que se expandió la riqueza donde entre 1970 y 2008 la producción mundial de bienes y servicios se cuadruplicó y el crecimiento se extendió a prácticamente todas las regiones del mundo mientras que el número de personas que viven en pobreza extrema en los países en desarrollo disminuyó del 42% de la población total en 1993 al 17% en el 2011 el porcentaje de niños que morían antes de su quinto cumpleaños disminuyó del 22% en 1960 a menos del 5% en 2016 entonces si las cifras nos muestran esto ¿qué nos está pasando? es decir uno diría bueno pero si esto va mejorando ¿qué pasó? ¿cómo se parece que últimamente alguien le hubiera apretado el botón de Yumanja a nuestra sociedad? es decir incendios por un lado movimientos por el otro las feministas incendiando iglesias Colombia casi la caban hace unos meses entonces ¿qué pasa si esto está ocurriendo en el mundo? lo que ha ocurrido además a lo que mencionan algunos libros de algunos amigos como que se expandieron ONGs que empujaron estas ideas además de eso las democracias liberales han sido buenas a la hora de proporcionar paz y prosperidad pero estas sociedades seguras y ricas son los dominios del último hombre de Nietzsche ¿cuál es el último hombre de Nietzsche? ¿ustedes saben? ¿no? ese último hombre es el que se pasa la vida en la búsqueda interminable de la satisfacción en lo material pero que no tienen nada en su núcleo ni metas ni ideales más elevados por los cuales estén dispuestos a luchar y sacrificarse este tipo de vida no satisfará a todos en estas sociedades y en nuestras generaciones las últimas generaciones no nos hemos tenido que preocupar por subirnos a los árboles a bajar nuestro alimento nuestras frutas o abrir trocha para ir de una ciudad a otra todo lo hacemos casi que despichando un botón en el celular queremos alimentos oprimimos la aplicación que nos llegue un carro a recogernos es decir el tema se volvió tan fácil que ya no tenemos ideales luchas la heroicidad se acabó no hay por qué luchar digamos y ahí me puse yo como ejemplo ese de la foto soy yo hace bastantes años tenía como 15 años 16 y yo fui parte de ese último hombre de Nietzsche porque es que es bueno hablar de los demás pero es muy difícil hablar de uno mismo y quisiera ponerme como digamos mal ejemplo de eso que estamos viviendo es decir ese ese hombre sin núcleos sin metas ni ideales casi que casi que todas las familias lo tenemos en nuestros hogares el nene de la casa el niño el que ya en el colegio está pensando en cogerle la manito a su compañerito el que ya está pensando en algunas otras cosas que muestran las series de televisión y demás este también soy yo después de varios pases de cocaína desafortunadamente nuestros países sufren de ese cáncer y este soy yo después de una sobredosis de cocaína y ese es el último hombre de Nietzsche nuestras sociedades se diluyeron en manos de creer que lo material y la economía nos iba a llevar al otro lado es decir cuando cayó la unión soviética ya dijimos cogimos el cielo a dos manos y resulta que nuestra sociedad se empezó a corromper desde dentro desde dentro en ese contexto y precisamente por esas situaciones han habido desde hace varias décadas muchos estudios sobre la identidad que nos muestran que tiene unas dificultades en su comprensión y en una visión y en una visión real y amplia del problema vamos a ver el último hombre de Nietzsche en otros ejemplos este japonés se quedó viudo porque a su mujer le actualizaron el software es decir se casó con un holograma porque en Japón la gente tiene un nivel de soledad que busca desesperadamente llenar ese vacío de alguna forma y una empresa vende hologramas y no solamente eso sino certificados de matrimonio y este señor casi se bota por la ventana porque tiene un conflicto de que la actualización lo deje viudo el feminismo autosuficiente esta feminista que se casó con ella misma se divorció a la semana porque era muy machista su compañera decidió divorciarse alegando maltrato psicológico por parte de ella misma y las costumbres machistas de su compañera no la dejaban ser a ella lo que quería ser es decir uno con sana lógica diría esta gente se la fumó biche pero la verdad es que el establecimiento las leyes los códigos penales las nuevas normativas defienden esto como una realidad increíble ¿no? este señor del cual les hablará en un rato mi amigo y compañero Miklos se define como transespecie en realidad está en lo que podría denominarse un transhumano él se implantó en su cráneo uno por medio de circuitos unas aletas las cuales considera parte de su identidad y afirma que esa exploración le hace encontrarse consigo mismo y con la naturaleza él ahí no se ve la foto completa pero tiene unas aletas pegadas acá ¿no? en la cabeza distorsión de la realidad una mujer se casa con una estación de tren y tiene sexo mental con ella ¿cómo será que el titular pone entre entre paréntesis y no es broma ¿no? es decir uno diría esta señora está de psiquiátrico pero son casos reales el transexual que hace parte de esa categoría de lo que llamaríamos el nuevo sujeto de la revolución el travesti este es un señor colombiano que fue nombrado hace algunos años secretaria de la mujer y asuntos de género en Manizales una ciudad de Colombia uno pensaría que todo este gasto en burocracia donde se genera una oficina para atención a la mujer o de temas de mujer sería mínimamente atendida por una mujer no además es atendida por un hombre que se cree mujer como es este el caso él ya salió de ahí porque hubo una presión social muy fuerte pero quería traer este caso además por lo siguiente esta es una esta es su página de Instagram y en la foto que publica digamos semidesnudo ustedes verán que en la parte de abajo aparece como una bolsa blanca eso se llama colostomía lo que no le dicen a nuestros jovencitos es que las relaciones homosexuales pueden dejar lisiada a la persona que las practica porque le revienta el ano ya no puede expulsar sus excrementos y le tienen que poner una bolsa en el estómago para poder hacerlo como aquellas personas ya muy mayores que necesitan este tipo de procedimientos para colmo de males le escriben los jóvenes de pronto aquí no se ve muy bien en la pantalla no sé si allá se vea donde los jovencitos le dicen que quiere que les enseñe sobre la colostomía y nuevas prácticas sobre eso para hacérselo es decir la degradación de la degradación en nuestra sociedad no solamente es el hecho de que un hombre sea nombrado en una secretaría de la mujer sino que por su tipo de relación queda lisiado y jovencitos le escriben para que les enseñe sobre la colostomía como si fuera algo muy apetecido algo para seguir entonces todo esto surge de esa manipulación del lenguaje que nos hace confundir y que nos atrapa en estas trampas que nos han generado y que vamos a estudiar en este libro que se llama instrucciones para convertirse en un fascista michela murga dice que el lenguaje es la infraestructura cultural más manipulable que conocemos el lenguaje es la infraestructura cultural más manipulable que conocemos por ejemplo lo mencioné hace un momento la palabra homofobia hoy en día uno podría paralizar un país con una palabra homofobia si alguien le dice homofóbico y lo paraliza lo asusta si la persona no viene a estas conferencias si no va al instituto de investigación social a formarse si no lee dígale usted a una persona de esas homofobias que desafortunadamente es la mayoría de nuestra población la persona queda aterrada por lo que decía antes no solamente lo criminaliza sino lo patologiza o por ejemplo lo mismo estas letras LGBT en mi adolescencia no existía el término recordarán los que tienen algunos abriles que eso de LGBT es muy reciente si o no eso pero entonces que es LGBT que es L por ejemplo lesbiana o sea homosexual digamos una mujer homosexual ¿cierto? ¿qué es G? o sea homosexual ¿qué es B? o sea eventualmente homosexual ¿qué es T? o sea que de vez en cuando o se viste o se hace algo en su cuerpo que adopta esa situación de homosexual entonces estamos hablando de lo mismo pero no lo no lo han mostrado como si fuera quien sabe qué nivel de población en la sociedad pero a base de propaganda porque las palabras tienen mucho poder obviamente han expandido esa enfermedad porque es una enfermedad una enfermedad que tenía definida la Organización Mundial de la Salud hasta que la misma organización se dejó seducir no por la salud sino por prácticas politiqueras y depresión y más allá de eso dice Michelle Amurga ¿por qué razón se deberían derrocar las instituciones si para obtener el control basta con cambiar el sentido de una palabra y ponerla en la boca de todos en el sujeto de la revolución del marxismo clásico buscaban derrocar las instituciones vea lo que hizo la revolución rusa colgaron al rey lo colgaron me refiero lo mataron lo asesinaron se tomaron esa nación los conflictos en las fábricas entre empleados y empleadores es decir acabar con todo ahora no hay necesidad ni siquiera de eso sino de cambiar las palabras el sentido de una palabra y ponerla en la boca de todos ¿usted defiende la familia? ¿alguno de ustedes defiende la familia? hoy en día según esta este nivel de propaganda y esta estrategia usted es un fascista en este libro que es escrito por una comunista dicen eso digamos ponen un fascistómetro es decir qué tan fascista es usted y si usted defiende la familia usted ya está en un grado de fascismo increíble es decir puse a colación este libro porque este libro hace parte de la misma estrategia ¿qué otra palabra han puesto en nuestra boca le han cambiado el sentido y con ella nos manipulan que ustedes se acuerden ¿cómo? no me refiero a una palabra que sea parte de la dominación es decir fascista homofobia género por ejemplo género estábamos hablando o siempre se hablaba de los sexos digamos masculino y femenino hoy con el género que lo veremos más adelante pues usted ya tiene que entender que hay una multiplicidad supuestamente de ellos por ejemplo facebook tiene 50 posibilidades de género donde no solamente está lgbt sino traba torta puta bueno o sea me da pena las palabras pero facebook mismo lo tiene entonces si tú quieres hacer pensar de la misma forma para someternos a las mismas reglas reduce el número de palabras que se usan y a las que uses ponle el significado que tú quieres en la boca de todos por eso ustedes verán que se han expandido los canales estos de internet netflix amazon disney bueno todos esos canales porque la televisión es un mecanismo importantísimo para reducir el lenguaje en un estudio para leer un libro se determinó que se necesitan más o menos 66 mil palabras y para ver televisión se las arreglan con 600 palabras por la pobreza del vocabulario entonces cada vez es más fácil manipularnos con el lenguaje nosotros actuamos basado en palabras palabras que tenemos en nuestra cabeza hablamos según esas palabras todo lo hacemos según las palabras entonces en ese orden de ideas el violento poder de lo igual resulta invisible si a usted le dicen homófobo es porque usted no puede pensar digamos con la sana lógica ni siquiera usted va a decirle a alguien oye mira no toque a mi niño no se atreva a adoctrinarlo lo que decía hace un rato Sara es el momento de despertar pero en este momento hoy en día estamos tan atrapados en el lenguaje que si usted piensa distinto usted es un criminal si usted no quiere que haya un muchachito en el colegio en el curso de su hijo que le toque la piernita o que esté detrás de él como pasó en Colombia ese caso pasó en Colombia y la rectora del colegio pidió que el niño le informara a sus padres digamos de su tendencia la señora se ganó más o menos 20 años de cárcel está en cárcel esa rectora por eso por el delito que no existe pero que lo han logrado inocular en nuestros ordenamientos jurídicos de homofobia entonces no nos hemos dado cuenta de que nos han igualado en el pensamiento y dice este filósofo surcoreano que ese violento poder de lo igual es invisible no nos damos cuenta y él complementa además diciendo que la proliferación de lo igual es lo que constituye las alteraciones patológicas de las que está quejado el cuerpo social lo que lo enferma no es la retirada ni la prohibición sino el exceso de comunicación y de consumo no es la represión ni la negación sino la permisividad y la afirmación aquí nadie dice a nadie que eso no está bien hacerlo por ejemplo es decir los padres de familia ustedes con sus familias lo harán ¿no? pero el sistema usted ve los programas de farándula y aplauden cualquier aberración que usted se encuentre por ejemplo acá en TV de México hacen un programa que se llama Acapulco Chorro no sé si alguno lo ha visto pero ese programa digamos ahí no hay ningún mejor dicho no hay ningún límite de nada ahí es uno con uno una con una todos contra todos bueno de todo ¿no? todo tipo de prácticas entonces a nuestra sociedad en general no lo está enfermando la limitación o la prohibición sino la permisividad y la afirmación de que eso que a usted se le ocurra hacer está muy bien sea lo que sea entonces vamos a ver de dónde surge esto la genealogía de las ideas del resentimiento de dónde surge este tipo de de prácticas y vamos a tocar precisamente a este filósofo que se llama Martín Heidegger que era un filósofo nazi militante del nazismo repito a mí me pareció muy curioso que muchas de nuestras publicaciones libros no tocaran ese ese tema ese ese encontraba yo un vacío histórico en la aportación de los nazis a estos a estas problemáticas entonces encontré que Heidegger rompió con la metafísica de occidente cosificó al ser humano y expandió hasta lo más alto posible la subjetivación es decir que es más importante lo que yo siento que la realidad misma y decía cosas como estas recordar que la posibilidad que escogiste es una de tantas posibilidades hace que pierda peso la que escogiste estamos hablando más o menos de 1927 no existía lo que hoy conocimos conocemos con las palabras de ideología de género pero traer esas palabras de él a hoy por eso hablaba del poder de las palabras es muy importante porque si yo escojo ser alguna otra cosa o múltiples cosas pues pierde peso inclusive la que soy realmente por naturaleza ustedes habrán escuchado hablar del género fluido yo amanecí hace algunos días en México pasé a en México me autopercibí a Samuel pasé a Tacámbaro y me autopercibí Rapunzel soy igualito luego llegué a León y me autopercibo Caballo y no hay prohibición en eso es decir al contrario el sistema lo reafirma le dicen usted es Don Caballo cómo está en el hotel o sea estoy dando un ejemplo pero mediáticamente es así entonces él Martin Heidegger fomentó el nihilismo puro rompe con la dignidad del ser porque nos cosifica y dice que el problema de la filosofía no es la verdad sino el lenguaje es decir no es la búsqueda de la verdad como desde los griegos se ha buscado sino el lenguaje entonces él hace giros del lenguaje y se inventó para definir al ser humano como el Dasein el ser ahí el ser en el tiempo y él decía no somos ser sino poder ser él es el papá ideológico de Simón de Bobar que se las mencionó Sara recuerdan esa frase tan famosa de Simón de Bobar exactamente no se nace mujer sino que se llega a hacerlo Simón de Bobar en mi concepto plagió criminalmente a Heidegger lo robó porque Heidegger decía no somos ser sino poder ser y Simón de Bobar dice no se nace mujer sino que se llega a ser ¿qué significa no somos ser sino poder ser? que yo podría ser cualquier otra cosa no por una esencia de lo que soy digamos hablemos en términos del ser humano en mi nacimiento sino que puedo ser alguna otra cosa vamos a ver eso ahorita cuando toquemos la definición de identidad y ese Dasein eso que él define como el ser humano dice que es el hombre eyectado en el mundo escupido en el mundo es decir rompe con toda la dignidad del ser cosifica al ser humano y lo subjetiva ustedes recordarán toda la tradición cristiana que dignifica al hombre a la mujer nos engrandece digamos como hijos de Dios y demás este señor rompe totalmente con eso y habla de que el ser humano es algo escupido en el mundo o sea es algo feo él es el padre por eso lo digo de las ideas de Simón de Bobar de Jean Paul Sartre que son existencialistas este señor es el que empieza con eso y yo les pregunto a ustedes cuando ustedes leen o escuchan que estamos hablando del hombre eyectado escupido en el mundo que se les viene a la mente que se imaginan porque es que las palabras tienen poder y generan realidades que imagen les viene como el techo Jesucristo desecho ah un desecho si quien dijo el aborto el aborto sería el Dasein el hombre escupido en el mundo un acosificado una cosa el aborto si te me adelantaste me me diste la primicia ya iba para allá pero está bien vean el Dasein este señor era judío perdón nazi define al hombre como un ser eyectado en el mundo y esto fue en 1927 en un libro que se llama ser y tiempo esto en mi concepto cogió tanto cuerpo que miren lo que pasa con el Dasein donde aparece los judíos en los campos de concentración el Dasein encarnado increíble digo increíble es porque las palabras los conceptos por muy equivocados que sean tienen poder pues es lo que estamos viendo lo dije al principio con estas palabras que nos han inoculado en la sociedad ese Dasein esas ideas influencian el existencialismo el existencialismo la deconstrucción todo lo que estamos viviendo hoy en día somos presa del Dasein hoy en día el Dasein abre la puerta para los travestis para el aborto para la eutanasia y para todas las miserias que estamos viendo hoy en el siglo XXI este es el papá de todo eso el Dasein un solo concepto increíble ¿cómo se combate esto? ¿cómo? vamos a mirar ¿cómo? y lo vamos a ver a través de la estrategia de cómo rompieron con el Dasein el concepto de identidad ya para finalizar la identidad es el campo o sea esto es una un concepto digamos genérico general y ya vamos al más pragmático es el campo de la subjetividad humana en cuyo seno se conforman tipos particulares de ideología signos valores creencias y normas que terminan caracterizando la vida personal miremos la etimología el concepto proviene del latín idem que significa lo mismo el principio de la identidad es uno de los principios que la filosofía clásica occidental ha postulado para generar un orden de lo real del mundo en el que habitamos es decir si se rompe este concepto de identidad el mundo que habitamos es otro mundo no es el mundo de lo real el principio establece que cada entidad es idéntica a sí misma por eso se llama idem idéntico a sí mismo una entidad o ente del latín es algo que es de alguna manera determinada y no de otra o que existe entonces este señor lo que hizo fue partir esto si uno es idéntico a sí mismo que es la definición de identidad de algunos autores recientes proponen una distinción entre los conceptos de ser el acto de ser y el ente lo que es es decir lo que hizo Martin Heidegger es romper el acto de ser y lo que somos entonces yo podría ser hombre pero soy mujer yo podría ser un hombre así de simpático como soy pero soy Rapunzel ¿sí? rompe el acto de ser con lo que se es entonces ese es uno de los grandes problemas en los cuales han caído de los grupos provida porque han sido presa de este concepto por ejemplo el ser humano en gestación el acto de ser y lo que se es es decir es que aquí se le cruzan a uno los cables es un ser humano pero está en gestación o sea todavía le falta un poco ser humano un médico diría no usted está diciendo una contradicción claro en la sana lógica pero los grupos progresistas no usan la sana lógica sino que nos buscan cruzar los cables entonces cuando decimos en el mundo de la progresía que es un ser humano en gestación abrimos la puerta para que digan no como todavía no es ser humano eso que está ahí metido sáquelo mátelo o haga lo que quiera con eso en cambio el ser humano en el vientre de la madre estamos reafirmando el acto de ser de lo que es ¿sí? aquí está la trampa de todos estos grupos y es que han roto la definición del ser y de lo que se es usted es hombre pero es que dentro de la sana lógica yo soy hombre y soy hombre idén idéntico a sí mismo pero Heidegger rompe eso y entonces yo soy hombre yo soy hombre y soy mujer o soy caballo o soy perro o soy extraterrestre doy el ejemplo del caballo porque en Francia hay un hombre que primero se autopercibe mujer y hoy se autopercibe caballo tal vez ustedes han visto tiene un documental en Netflix para que ustedes lo busquen entonces estas trampas de la identidad que vienen de un filósofo nazi han generado no solamente consecuencias personales sino consecuencias sociales la desconfianza se desvaneció en nuestras sociedades este es un libro también de izquierdas redes de indignación y esperanza y la confianza era lo que cohesionaba la sociedad el mercado de las instituciones sin confianza nada funciona sin confianza el contrato social se disuelve y la sociedad desaparece porque traigo a colación el tema confianza porque con esa ruptura de la identidad a nuestros jovencitos a nuestros niños les quitan inmediatamente la confianza no confían en ellos mismos no confían en sus papás no confían en nadie en sus profesores recordarán ustedes aquellas épocas en que el profesor el médico el sacerdote eran vínculos que nos aterrizaban al mundo eran eslabones de confianza la ruptura de la identidad de Heidegger rompe la confianza totalmente y nos hace presas de cualquier tipo de tendencia en materia de identidad arcilla plastilina que podemos moldear y hacer con ella lo que quiera y por eso están buscando estos grupos nuevas formas de ser nosotros es decir no solamente el problema identitario personal sino colectivo para finalizar según Hegel lo que impulsó la historia humana fue la lucha por el reconocimiento estamos hablando en términos del sujeto de la identidad argumentó que la única solución al deseo de reconocimiento era el reconocimiento universal en el cual se reconocía la dignidad de todo ser humano otras formas parciales de reconocimiento basadas en la nación como Hitler la religión como el estado islámico la secta como el feminismo la raza como Black Lives o el sexo como toda la ideología de género con sus variables o individuos que desean ser reconocidos como superiores han desafiado ese reconocimiento universal tú quieres políticas de género estás rompiendo el reconocimiento universal que debería tener toda nuestra sociedad quieres políticas para bueno el transhumanismo que ya viene la siguiente conferencia estás rompiendo el reconocimiento universal de todos como seres humanos con la misma dignidad este aumento de políticas de identidad en las democracias liberales modernas es una de las principales amenazas a las que se enfrentan y a menos que seamos capaces de volver a los significados más universales de la dignidad humana estaremos condenados a prolongar el conflicto y para finalizar una gran civilización no es conquistada desde afuera hasta que no se ha destruido a sí misma desde dentro lo que era más inesperado era que las amenazas a la democracia surgieran dentro de las propias democracias consolidadas la ruptura de la identidad nos hizo perder la confianza en nosotros mismos en las instituciones en nuestras propias familias y en nuestras naciones gracias a Dios México tiene algo tan grande como por ejemplo la Virgen de Guadalupe que genera tanta identidad los cristeros que cohesionan y nos hacen recordar los valores que se deberían tener y por eso México es tan atacado actualmente en materia de identidad de políticas de tendencias y bueno todo lo demás que ustedes conocen es el momento de entender estos procesos para que seamos libres realmente y no nos esclavicen que es lo que están buscando con México y con todos nuestros países es el momento de reafirmar la confianza la identidad y los valores que nos inculcaran nuestros abuelos muchas gracias por abrir estos micrófonos y sigamos dando la batalla cultural si quieren tener más información de lo que hacemos en esta página samuelangel.com ese es mi Instagram y soy el presidente del Instituto de Investigación Social una organización que ya está constituida en México los eventos son muy importantes esto que estamos haciendo los YouTube de algunos amigos son muy importantes pero la formación seria y de fondo es la que nos va a dar la posibilidad de la victoria no solamente con un YouTube o con una conferencia se logra eso a través de una plataforma en línea hemos logrado tener estudiantes de más de 50 países que se forman en defensa de la familia de la vida en argumentación en latín para tener el conocimiento de la etimología y muchos otros cursos para que ustedes tengan la posibilidad de sofisticar su conocimiento y dar realmente la batalla cultural por eso los invitamos a ver este video de 50 segundos las personas que quieran el libro la amenaza de la ideología de género lo pueden conseguir allí en la esquina y al final de todas las conferencias los que quieran se lo firmamos muchas gracias mientras no entendamos que para dar batalla cultural tenemos que pasar por procesos de formación serios va a ser muy difícil hacerle frente a todo lo que estamos viviendo YouTube por supuesto muestra algunas cosas pero son solamente los procesos de formación sistemáticos y rigurosos los que marcan la diferencia a la hora de defender la vida la familia la infancia y la libertad es por eso que quiero invitarte a que te inscribas en el Instituto de Investigación Social único instituto de Hispanoamérica que con contenido de primera mano y riguroso está formando a las personas para dar la batalla cultural inscribite ya formate hace parte de la Escuela de Bogotá desde su departamento de investigación sus procesos de clases continuas sus profesores que son los mejores en las materias que cada uno dicta y la guía y el apoyo a los estudiantes para que estos puedan proyectarse ciertamente marcan la diferencia te invito además de tomar sus diplomados y sus cursos que va a estar en la descripción de este mismo video algunos de nuestros egresados van a recibir el certificado por un diplomado que realizaron al final para que por favor no se vayan muchas gracias agradecemos al maestro Samuel Ángel por esta espléndida ponencia dejamos con ustedes a Miclos Lucas bienvenido gracias bueno muchísimas gracias gracias no los puedo ver porque me han puesto todas las luces en la cara pero muchísimas gracias por estar aquí es un placer venir a México un país que quiero mucho en el cual como algunos de ustedes ya saben y es algo que me encanta decir es un país en el que viví hace unos años así que muy contento de estar aquí en este lindo país bueno yo trato un tema que hasta hace poco no era considerado tan importante y ahora creo que ustedes viendo habiendo visto algunos de ustedes mis videos en YouTube o en diferentes redes han logrado entender que no se puede entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo mucho menos las agendas progresistas cuáles son sus propósitos cómo se implementan y con qué medios se hacen esta variable tecnológica que es tan fundamental y creo que no se entiende la política la economía la sociedad y la cultura en el siglo XXI si es que no se incorpora la variable tecnológica voy a bueno si me permiten un momentito ahí está quiero que vean ese dibujito que se llama un emoji ¿no? los emojis son estos dibujitos que se usan en los celulares para expresar emociones las caritas felices el corazoncito y este es el último que acaba de ser aprobado formalmente es el hombre embarazado ahora uno diría ¿cuál es la lógica? y te dicen bueno estamos incluyendo al hombre embarazado porque es una muestra de tolerancia inclusión y diversidad tres palabritas que siempre nos van sembrando como para darle validez y legitimidad a la incorporación de estas cosas la cuestión aquí no es tan difícil para una persona que ya está formada una persona adulta el problema aquí es con los niños con los adolescentes que son mentes frágiles y que van a ver en esto mucho más que una broma para los jóvenes para los niños esto podría ser una realidad y es así como empezamos a deconstruir al ser humano a partir de la tecnología quiero también hablar de cómo se enmarca toda esta dimensión tecnológica cómo se ha formalizado la dimensión tecnológica en la agenda progresista y quiero que aquellos que no tienen un fuerte conocimiento de historia piensen en la primera revolución industrial que se dio hace más de 200 años en el Reino Unido y que implicó la generación de las máquinas de vapor estas máquinas de vapor que dieron origen a toda la industria textil en el Reino Unido en el noroeste de Inglaterra principalmente en Manchester en Bradford en Macclesfield estas industrias textiles que exportaban sus productos a través del puerto en Liverpool el punto aquí es que el cambio tecnológico que vino con esta máquina de vapor generó un nuevo modelo económico que es el modelo capitalista es decir a partir del cambio tecnológico surge el capitalismo esta es una manifestación irrefutable y después unas décadas después del funcionamiento de este sistema capitalista Friedrich Engels y Karl Marx publican en 1848 el manifiesto comunista es decir una filosofía política que criticaba las desigualdades generadas por el capitalismo ¿cuál es el punto que es importante? y creo que esto es lo que ustedes tienen que guardarse en la cabeza a partir del cambio tecnológico surge un nuevo modelo económico que a su vez deriva en una nueva forma de entender la política y hoy tenemos un tiempo muy muy tecnológicamente disruptivo porque surgen tecnologías que son mucho más complejas y de mucho mayor impacto que las máquinas de vapor a este periodo se le conoce o se nos quiere hacer entender que entramos en un periodo de cuarta revolución industrial y la cuarta revolución industrial es según su definición vamos a decir un proceso que no solamente va a alterar el entorno del ser humano sino que va a alterar al ser humano en sí mismo el proponente de este concepto es Klaus Schwab y Klaus Schwab es el director del Foro Económico Mundial algunos de ustedes ya han escuchado hablar sobre el Foro Económico Mundial es esta organización que supuestamente es no gubernamental que engloba o que convoca a la gente más poderosa del planeta a los famosos o mal llamados filántropos a los jefes de gobierno premios Nobel artistas etcétera toda la gama de personajes que la gente intuitivamente llama las élites entonces cuando la gente dice las élites se está refiriendo a los personajes con mucho poder político y económico que se encuentran en puntos como el Foro Económico Mundial aparte del Foro Económico Mundial hay otras organizaciones tenemos la organización de las Naciones Unidas la Unión Europea el Banco Mundial perdón el Fondo Monetario Internacional es decir es un conjunto de organizaciones pero este concepto de cuarta revolución industrial nace del Foro Económico Mundial y quiero que lean la definición que da Schwab de cuarta revolución industrial es muy importante para nosotros quienes somos críticos de toda la agenda progresista ser muy meticulosos y rigurosos con las fuentes que utilizamos que cosas citamos para que después no se nos critique y se nos diga uy estos conspiranoicos están hablando tontería seguramente han publicado o han consultado algún blog de QAnon alguna cosa así y no saben de lo que están hablando la fuente que estoy citando es la misma página del Foro Económico Mundial está arriba y resalto en rojo cómo se define la cuarta revolución industrial está caracterizada por la fusión de tecnologías que están borrando las líneas entre las esferas física digital y biológica suena muy bien ¿no? suena técnico hasta poético diría fusión sistemas o esferas biológicas tecnológicas y digitales pero vamos a empezar a analizar el lenguaje algo de lo que mencionaba Samuel la importancia del lenguaje como un instrumento de poder político cuando hablamos de fusión nos estamos refiriendo ¿no? a la integración de diferentes partes en una sola ¿ok? tenemos diferentes elementos que se conjugan y forman algo nuevo un solo ente cuando hablamos de esferas físicas estamos hablando de tecnologías el hardware los celulares estamos hablando de las computadoras de los chips esfera física o tecnológica cuando hablamos de la esfera biológica estamos hablando de seres vivos esfera biológica es un eufemismo para referirse a plantas animales seres humanos y la esfera digital se refiere a todas las redes de conexión al internet las redes 5G o 4G que todavía se siguen usando aquí en México el sistema ¿no? el cloud computing la nube donde subimos la información en estos espacios virtuales entonces básicamente lo que se nos está diciendo es que vamos a integrarnos tecnología seres vivos y que esta unión va a ser integrada a una red de información general quiero que piensen en esto y que fue lo que a mí me llamó la atención cuando yo estaba por primera vez y me enfrenté por primera vez a este concepto de cuarta revolución industrial y cuando vi esa definición yo unos años antes había leído una ideología que se llamaba transhumanismo pero no le había prestado mucha atención porque me parecía de ciencia ficción y resulta que me llamó mucho la atención porque en este caso ya no era un vamos a decir un grupo de entusiastas locos o de outsiders o de fanáticos sino que era una definición proporcionada por el foro económico mundial y que es el transhumanismo que yo lo inmediatamente lo relacioné con esta definición de Schwab es una ideología un movimiento político cultural un movimiento cada vez incluso vamos a decir tecnofeudal que lo que busca es y cito textualmente la definición de los transhumanistas la fusión ojo la fusión de estas tecnologías para el mejoramiento del ser humano un mejoramiento que se va a dar a nivel físico intelectual cognitivo e incluso moral los transhumanistas sostienen que a través de la tecnología de la aplicación de tecnología no en el entorno sino en el propio ser humano lo que vamos a hacer es vamos a potenciar o mejorar a ese ser humano y el punto aquí es el siguiente uno dice hasta que que grado de progreso estaríamos dispuestos a aceptar si el costo de ese progreso es nuestra desnaturalización los transhumanistas tienen tres grandes objetivos el primero la super longevidad ellos dicen que a través de estas tecnologías principalmente biotecnología podemos alterar los procesos biológicos para extender la vida procesos de rejuvenecimiento celular por ejemplo que ya han sido aplicados con éxito y que tenemos que aspirar a extender nuestra esperanza de vida y si es posible aspirar a la inmortalidad ojo ojo con este concepto y aquí yo les llamaría la reflexión ¿qué significaría para un ser humano que se elimine de su existencia el concepto de muerte? ¿tendría sentido la vida del ser humano la cultura del ser humano la existencia del ser humano sin este concepto? ¿sin los efectos de este concepto? eso es una cuestión para reflexionar ahora para quienes crean que se están hablando tonterías aquí ya existen lobbies en la organización mundial de la salud buscando declarar a la muerte una enfermedad ahora la pregunta aquí sería si se está declarando que la muerte es una enfermedad obviamente estaríamos hablando de que también existe una cura el punto aquí es asumiendo en un escenario hipotético de ciencia ficción que se lograse la inmortalidad del ser humano o de lo que de cualquier ser que derive a través de esta manipulación tecnológica yo estoy convencido que surgirían vamos a decir movimientos del culto a la muerte que existirían movimientos que aplicarían el suicidio ¿por qué? porque el ser humano no puede estar quieto nunca está satisfecho y si tiene algo y lo consigue después se aburre y así como nos aburrimos de tener cosas también nos aburriríamos de vivir eternamente hay una falsa promesa una falsa oferta de que acabando con la muerte el ser humano va a ser feliz pero eso es lo que sostienen los transhumanistas en su primer postulado objetivo el segundo es la superinteligencia dicen los transhumanistas que somos un estado vamos a decir temprano de evolución y que somos un estado temprano y muy elemental y que esta tecnología nos puede llevar a ser superinteligentes Nick Bostrom que es un filósofo sueco el proponente principal de esta línea de pensamiento sostiene que deberíamos fusionarnos gradualmente con chips con discos duros incorporarlos a nuestro cerebro subir nuestros pensamientos a la nube y también gradualmente irnos deshaciendo de nuestro cuerpo biológico para convertirnos gradualmente en cyborgs y posteriormente ya no depender ni de cuerpos biológicos ni de cuerpos artificiales sino que convertirnos en una especie de espíritus de bits y bytes ¿no? y estos espíritus de bits y bytes se van a conjugar en una supergran inteligencia uno se plantea entonces bueno ¿están apelando a la ciencia o a la ciencia ficción? y aquí hay otro punto a criticar del otro lado del progresismo se nos dice que aquellos aquellas personas creyentes son básicamente imbéciles que están creyendo en tonterías que deben creer en la ciencia ojo con esto creer en la ciencia la ciencia es un instrumento para buscar la verdad para buscar cierto tipo de verdades pero la ciencia no nos da todas las respuestas es imposible que la ciencia nos dé todas las respuestas por una sencilla razón porque la ciencia no plantea todas las preguntas y yo aquí aún doy un ejemplo práctico para validar lo que estoy diciendo todos nosotros en este espacio que estamos compartiendo hoy nos hemos hecho la pregunta existencial ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿para qué existo? pregunto ¿se han hecho esa pregunta? todos todos se lo han hecho ahora yo le desafiaría a uno de estos cientificistas estos amantes de la ciencia a que establezca un protocolo con un método científico para hacer un experimento y que se aplique exactamente en cada uno de nosotros para que sea científicamente validado el resultado de ese experimento debería ser el mismo es decir todos deberíamos dar la misma respuesta ¿es eso posible? no y eso ya refuta esto es una refutación empírica de que lo que están proponiendo es absolutamente absurdo sin contar con el hecho de que yo estoy hablando de ciencia no de ciencia ficción y el peligro aquí es que el transhumanismo apela a la ciencia ficción para presionar para el diseño de políticas públicas y de legislación que apunten hacia esto ahora un tercer punto dicen bueno de nada sirve ser súper longevo y súper inteligente si nuestra calidad de vida es una desgracia entonces apelemos al súper bienestar de hecho el filósofo británico David Pierce a quien tuve la oportunidad de entrevistar hace unos años pueden ver esa entrevista en mi canal de YouTube él sostiene que hay un imperativo hedonista ojo con esto un imperativo hedonista la vida va a ser beneficiosa en la medida que sintamos o disfrutemos del placer si no es una vida destinada al placer no es una vida que valga la pena vivir y aquí la gente que tiene una formación cristiana va a decir bueno la vida para que sea beneficiosa y para que sea satisfactoria debe tener componentes de sacrificio de virtud de entrega de empatía misericordia bueno los transhumanistas dicen todas esas son idioteses una vida de placer y cuando planteamos una vida de placer esta valoración axiológica es decir esta valoración ética que siempre hacemos distinguir el bien del mal pierde un plano de relevancia muy importante porque ahora algo va a ser bueno o malo no en la medida que sea algo virtuoso sino en la medida que sea algo placentero y el placer va a ser algo útil esto es muy importante hay un componente utilitarista en la ideología transhumanista que a su vez se ve expresada en este concepto de cuarta revolución industrial y cuando algo es y si definimos que algo es bueno o malo por ser útil o inútil ya empezamos a entender porque se están promoviendo ciertas agendas la agenda del aborto quedaste embarazada eso es inútil porque te va a afectar la vida no es placentero vota elimina se promueve una cultura del descarte a través de este utilitarismo ok entonces vamos viendo super longevidad super inteligencia y super bienestar quiero que reflexionen por un momento en este aspecto sobre todo con los más jóvenes con los niños que son el blanco de adoctrinamiento del progresismo cuando ustedes les plantean a un adolescente ¿qué prefieres? ¿prefieres tener una vida dedicada al sacrificio? ¿a cultivar tus virtudes? ¿a eliminar tus vicios? ¿de entrega? ¿no? ¿de dejar de lado el egoísmo? y más allá cuando termine tu tiempo en esta tierra pasarás al cielo esa es la oferta uno y la oferta dos es mira drógate ten sexo cuando quieras no va a haber ninguna responsabilidad por tus actos si quieres puedes convertirte en el próximo Iron Man ¿no? o puedes ser Thor o Hulk vas a estar rodeado de mujeres o de hombres según sea el caso vas a ser absolutamente feliz ¿qué creen ustedes que escogerían los jóvenes? aquí el cristianismo y digo cristianismo porque de nuestro lado y creo que es importante que entendamos que católicos y protestantes independientemente de sus diferencias debemos trabajar juntos es que es una oferta muy poco atractiva no es que esté mal no quiero que me malinterpreten pero es una oferta que es poco atractiva para un adolescente porque uno le ofrece la satisfacción inmediata la autogratificación que es la cultura que se está promoviendo hoy la otra es un esfuerzo de largo plazo ¿ok? entonces vamos viendo ya cómo se van configurando estas ideas de hombre-máquina tecnología ¿no? ciencia etcétera el punto aquí es ¿qué clase de tecnologías podrían hacer posible la promesa transhumanista que es una promesa muy atractiva? y entramos a las tecnologías convergentes con esos cuatro elementos nano, info, bio y cogno nano de nanotecnología que significa la fabricación o manipulación de material a nivel atómico y molecular es decir a partir de la nanotecnología podemos fabricar cosas a nivel atómico piensen en los chips de las computadoras con arquitecturas de 7 nanómetros 14 nanómetros cosas que solamente se ven con microscopio piensen en la posibilidad de que podemos mezclar elementos que naturalmente no se mezclan pero podríamos empezar a fabricar nuevos materiales materiales que mezclen elementos de la química orgánica que es la química de la vida con la química inorgánica info se refiere a la información tecnologías más importantes sin lugar a dudas la inteligencia artificial y la inteligencia artificial es creo yo junto a la biotecnología especialmente la técnica CRISPR que ya les voy a explicar son y junto con la robótica las tres tecnologías con un mayor impacto inmediato en lo que significa ser humano la inteligencia artificial es una tecnología que lo que busca es ayudar al ser humano así lo definen ayudar al ser humano a tomar decisiones ok decisiones y usan para ello modelos estadísticos que se llaman algoritmos estos algoritmos procesan una enorme cantidad de datos la famosa big data que está en el internet etc entonces todo el tiempo cuando estamos usando el internet el uso de internet de todos nosotros en todo el planeta está siendo procesado por algoritmos de hecho aquellos que usan facebook facebook tiene una plataforma de inteligencia artificial donde procesa la información de todos sus usuarios que son aproximadamente 2.200 millones y la plataforma de inteligencia artificial de facebook se llama facebook learner flow y procesa aproximadamente 10.000 parámetros de información desde las fotos que ustedes ven a quienes les dan like con quienes interactúan más que cosas escriben a que hora lo hacen que ropa usaban ellos pueden determinar que ustedes tienen patrones para vestirse porque sorprendentemente los seres humanos somos seres de hábitos entonces lo que ellos están haciendo es sistematizar toda esta información la fuerza con la cual con la cual uno aprieta el teclado pueden determinar si uno está enojado o si está triste o si está enfermo es un nivel de precisión tal que toda esa información que se levanta que levantan todas las compañías tecnológicas de nosotros terminan terminan haciendo que facebook nos conozca mucho más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos ese es el nivel de precisión entonces podrían incluso llegar a manipular el comportamiento de la gente y ya lo han hecho hay experimentos no voy a hablar ahora sobre esos experimentos pero ya se han hecho pruebas donde facebook puede modificar a conveniencia el comportamiento de las personas comportamientos a la hora de tomar decisiones políticas comerciales sociales etc el punto aquí es el siguiente esta inteligencia artificial el problema que tiene es que va tomando decisiones que cada vez son más importantes hoy la tecnología no está muy desarrollada para pensar en un reemplazo total del ser humano pero si ya hay un nivel de avance importante y podemos pronosticar a nivel hipotético que más adelante en unos 10 15 años más esa tecnología va a tener un tal nivel de desarrollo que puede reemplazarnos en tomas de decisiones que hoy consideramos imposibles de ser reemplazadas cuando ustedes usan netflix aquellos que tengan netflix de acuerdo al uso que han dado a netflix a las películas que han escogido inmediatamente prenden la cuestión y van a aparecer películas que son similares a las que a ustedes les gustan ahí el algoritmo ha ido aprendiendo según su uso cuáles son sus preferencias entonces entran las recomendaciones ahí están funcionando los algoritmos de la inteligencia artificial pero qué pasa si más adelante planteamos en términos hipotéticos que los algoritmos tengan tal desarrollo que puedan tomar decisiones de corte económico por nosotros pongo un escenario de ciencia ficción ya han levantado toda nuestra información ya saben absolutamente todo lo que vamos a hacer y dicen ya no es necesario ir al mercado a comprar no es necesario porque ya los algoritmos saben cuánto consumes usan ustedes estos relojes que miden los kilómetros caminados los latidos del corazón el pulso bueno es información biométrica que ustedes le están regalando a estas empresas sumen eso la información sociométrica las cámaras de video los celulares las fotos que nos sacamos toda esa información siendo levantada sumen una información también de corte genético las pruebas de PCR donde toman muestras de nosotros y van determinando pueden determinar nuestro perfil genético ya ni siquiera la huella digital sino nuestro perfil genético y de acuerdo a ese perfil genético van a saber con precisión si ustedes son alérgicos a alguna cosa o si tienen predisposición a ciertas enfermedades si alguien conoce esa información de ustedes ¿qué clase de poder va a tener esa organización o esa persona sobre ustedes? total control total y esto es lo grave entonces con estas ideas ¿no? de que los conocen tanto vuelvo al escenario hipotético en un escenario de ciencia ficción que ya no sería necesario que ustedes fueran al mercado a comprar porque va a llegar el dron a la puerta de su casa con la papilla de qué sabe qué la papilla nutritiva con el número de calorías exactos que ustedes necesitan para funcionar esa semana ojo es un ejemplo pero quiero que entiendan el fondo es técnicamente posible yo creo que sí y al final el ser humano es decir la agencia humana la capacidad que tenemos nosotros de tomar nuestras propias decisiones va a ir siendo delegada a las máquinas o podría ir siendo delegada a las máquinas piensen en este titular que hace cuanto un mes publicó el foro económico mundial los creadores de cuarta revolución industrial decían los jóvenes confían más en los algoritmos que en los políticos que es más rentable políticamente que atacar a un político y se pone este caso que es un caso de vamos a decir efecto seguro para poner a la otra parte que es el algoritmo es decir ya nos están sugiriendo que más adelante las decisiones políticas serían tomadas por algoritmos ya no necesitaríamos ir a votar entonces el punto grave aquí es la agencia humana sometida a la agencia artificial esto es muy grave esta es una amenaza real ok bueno vamos a pensar en otra tecnología bio bio se refiere a la parte biológica a la esfera biológica y aquí hay una técnica una tecnología que es muy importante la técnica CRISPR y la técnica CRISPR es una técnica de edición de genes esta técnica lo que permite es vamos a decir identificar un gen en particular cortarlo y vamos a decir reemplazarlo por un gen bueno piensen no más para darles un poco de contexto que todos nosotros en nuestras células tenemos genomas el genoma es el código el código total es el paquete de instrucciones que nos hace ser como somos si uno toma este genoma lo va a empezar a analizar son 46 cromosomas 23 del padre 23 de la madre si uno hace un zoom a esos cromosomas lo que va a encontrar es el ácido desoxirribonucleico la doble hélice y cuando hace un zoom uno hace un zoom un poquito más intenso va a ir a los ladrillitos que conforman ese ADN que se llaman nucleótidos la configuración de esos nucleótidos determina nuestra configuración física incluso nuestros aspectos de comportamiento el punto es el siguiente existen aproximadamente 3.800 millones de pares de nucleótidos ¿cómo hacemos para encontrar pares de nucleótidos específicos entre 3.800 millones? sería una locura esa es la magia de CRISPR CRISPR puede identificar con precisión de relojero el gen o el segmento de nucleótidos que queremos editar pónganse a pensar en una enfermedad o en las enfermedades monogénicas que son enfermedades causadas por un gen defectuoso pienso por ejemplo en la enfermedad de Huntington en la anemia falsiforme en la fibrosis quística una enfermedad terrible donde se van secando literalmente los pulmones y uno se muere ahogado esa enfermedad técnicamente se corregiría si es que uno saca ese gen malo y coloca un gen bueno la pregunta aquí es ¿quiénes estarían en contra de que se aplique esa tecnología en un hijo que se está muriendo por fibrosis quística? nadie ¿y por qué resalto esto? porque lo que se quiere hacer es presentar a quienes criticamos este discurso como tecnófobos como que somos luditas o neoluditas que no queremos tecnología la odiamos que queremos vivir en la edad de piedra y eso es falso la tecnología no es buena ni mala es el uso que le damos a esa tecnología lo que va a determinar su utilidad y nadie estaría en contra del uso de la tecnología si tuviese fines terapéuticos como sería este caso entonces uno diría sí bienvenida a la tecnología pero ¿qué pasa si yo empiezo a hablar por ejemplo de diseño de bebés genéticamente? bebés que puedan ser literalmente diseñados su perfil genético en un laboratorio empezar a diseñar bebés perfectos ¿a alguien le suene eugenesia nazismo? van haciendo la conexión y el punto aquí es el siguiente olvidémonos de la tecnología y pensemos en las vamos a decir en las cuestiones prácticas ¿tendrían todos el dinero para pagar esa tecnología? ¿y qué pasaría con aquellos que sí tienen el dinero? vamos a poner un ejemplo práctico nuevamente piensen en las vaquitas de leche de un campesino que produce 6 a 7 litros de leche diarios versus una vaca mejorada de un plantel productivo en Israel que te produce 38-40 ¿hay alguna forma que esa vaquita de 7-8 compita con la de 40? no entonces ni siquiera entrando al aspecto tecnológico simplemente a las consecuencias económicas y sociales aquellos que tengan dinero van a ir generando una subespecie o irían generando una subespecie de humanos mejorados o superhumanos y aquellos que no tienen esa tecnología empezamos a hablar entonces de que estas ideas de inclusión diversidad e igualdad son pura basura porque lo son y aquí entramos a una aquí ya no somos iguales no iguales ante Dios no, no sirve van a haber iguales y menos iguales pónganse a pensar también si alguien decide empezar a mezclar genes de especies animales con perros o sea vamos a decir hombres con perros gatos con cerdos peces con aves ojo y quiero repetir esto no es técnicamente posible no es que se haya hecho pero el punto no es ese el punto es que ustedes consideren que potenciales aplicaciones se podría dar esa tecnología y si creen que yo estoy hablando tonterías ya les informo que ya se han hecho experimentos donde se han fusionado genes de humanos con genes de monos monos que han sido integrados con células cerebrales 4% de genes humanos y que obviamente mostraron un comportamiento mucho más inteligente que sus pares o cuando empezamos a hablar de la posibilidad de generar cerdos de granja para cultivo de órganos porque la anatomía del cerdo es muy similar a la del ser humano y empezamos a mezclar genes de cerdos y seres humanos aquí la cosa ya no es tan clara aquí la cosa es medio problemática nos damos cuenta entonces que no es este discurso tecno optimista que se nos quiere vender la tecnología es fantástica cree en la ciencia el hueso siempre viene con carne y lo que se nos está vendiendo aquí solamente es la carne y no se nos está contando el hueso así que van viendo entonces cómo la tecnología puede generar estos problemas y cogno se refiere a conocimiento que integra las tres cosas que he dicho antes y ahora bueno esta es la primera parte vamos a decir más conceptual y ahora voy a aterrizar esto a lo que está ocurriendo hoy y cómo nos afecta hoy pensemos en este en esta imagen la agenda progresista tiene varios niveles son varios niveles pero la agenda matriz es la agenda del medio ambiente esa es la agenda madre que justifica las otras conocen a Greta Thunberg ok Greta Thunberg esta chica con Asperger que está siendo explotada cruelmente por gente sin ningún tipo de escrúpulos para aterrorizar a millones de niños de adolescentes en todo el mundo que nos dice Greta bla 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 nos está diciendo o se dirige a los líderes del mundo diciéndoles que no han hecho nada y que si no hacemos nada en los próximos cinco años o dos años que va a pasar con el planeta cambio climático cambio climático y ojo aquí hay que ser muy cuidadosos se tiene que reconocer que el ser humano produce daño ambiental producimos daño ambiental si contaminamos aguas si plásticos deforestación si yo creo que eso sería inevitable contaminación ambiental si uno va a Ciudad de México por ejemplo o a Beijing son ciudades contaminadas es decir no se puede negar que el ser humano tiene un impacto sobre el planeta tierra eso es innegable ahora podría agregar aquí entonces estarían ustedes de acuerdo en proteger y en cuidar su casa que es el planeta todos quién quiere tener un planeta sucio quién quiere tener un planeta contaminado nadie o sea no es que estemos en contra de la agenda del medio ambiente no estamos en contra de la farsa del medio ambiente de la enorme cantidad de dinero que circula por esa agenda que ha hecho ricos a una serie de personas súper inescrupulosas que le da empleo a una serie de burócratas y parásitos internacionales que no solucionan absolutamente nada y que lo que sí hacen es aumentar la contaminación porque viajan en avión tienen más desechos etcétera el punto aquí es el siguiente daño ambiental es una cosa y cambio climático es otra para determinar si el ser humano genera un impacto en el medio ambiente habría que considerar en un estudio tantas variables porque son muchísimas todas que se hace imposible científicamente sistematizar ese conocimiento y lo que sí está probado es que el cambio climático es generado principalmente por el sol y por los ciclos de agua evaporación humedad lluvia eso te produce cambio climático no el ser humano pero el punto es de que si decimos que es cambio climático vamos a generar una justificación ¿quién está produciendo el cambio climático? bueno miren David Attenborough el famoso zoologo británico el protagonista de estos documentales de animalitos de la BBC dice los seres humanos son una plaga en la tierra plaga y nos advierte de los efectos negativos del crecimiento poblacional David Attenborough es uno de tantos miembros de esta élite que se pasea en estos foros internacionales y así como piensa Attenborough piensan sus amigotes en estos foros internacionales la pregunta del millón es si el cambio climático que está destruyendo la madre tierra es afectada por una plaga ¿qué se hace con las plagas? se tienen que controlar o exterminar ojo aquí no estamos haciendo interpretaciones vamos a decir difusas lógica pura y dura si hay una plaga se tiene que exterminar o controlar ¿qué herramienta usa la plaga humana para destruir al planeta tierra? el capitalismo ese es el instrumento que utiliza la plaga humana para destruir el planeta tierra ¿qué hay que hacer? nos dicen a partir del COVID una coincidencia obviamente espontáneo este virus nadie lo vio venir la pregunta del millón aquí es lo que tenemos que hacer nos dicen desde el Foro Económico Mundial los filántropos los poderosos es que tenemos que apelar al gran reinicio el great reset el gran reseteo vamos a resetearnos ya no y no sé si han visto ese videíto del Foro Económico Mundial donde ponen siempre puras desgracias ¿no? y después van diciendo bueno es el momento de un cambio todos vamos a participar de ese cambio y todos vamos a ganar de ese cambio ya no vamos a ser miembros del capitalismo pernicioso y predatorio sino que ahora vamos a hablar de la economía del donut la economía circular la economía de la felicidad el stakeholder capitalism puros puros conceptos absolutamente ridículos que solamente tienen interés en círculos académicos pero que son exactamente lo mismo finalmente lo que apuntan es a reemplazar ese capitalismo el capitalismo que permitió que los miembros de la élite tengan el poder que hoy tienen pero para el resto no entonces cuando tenemos este gran reinicio no solamente estamos pensando en reconfigurar el ordenamiento político y económico como está ocurriendo ahora piensen en los confinamientos piensen en las máscaras que ahora están usando se nos obliga a usar máscaras en una enfermedad que tiene menor tasa de mortalidad que la posibilidad de que un asteroide caiga en la tierra no quiero ridiculizar a la gente que la está asando y entiendo que hay gente que tiene mucho temor lo entiendo pero también quiero que entiendan que lo que apunta todo esto es a modificar nuestros comportamientos nos están ordenando como niños no sé si han visto cuando van a un sitio ponen circulitos ahora párate aquí párate aquí como fila india ¿no? pórtense bien ya nos saludamos de mano ahora es el puñito los están los están reconfigurando ahora esto no quiere decir que seamos irresponsables yo no estoy llamando haciendo un llamado de responsabilidad a mí me dio la enfermedad yo sí sentí los efectos principalmente lo que más me ha molestado es que he perdido el gusto y el olfato ya lo estoy recuperando pero más allá de eso si una persona está sana utilizando la misma estadística del servicio de salud británico solamente un 0,9% de mortalidad para menores de 65 años saludables bueno volviendo entonces al tema del reseteo no solamente resetear estos estos órdenes políticos y económicos se trata de resetear al ser humano se trata finalmente de redefinir y reconfigurar al ser humano utilizando esto como excusa y teniendo al cambio tecnológico como el instrumento para hacer ese cambio entonces hablé de la agenda del medio ambiente de la necesidad de este gran reinicio donde tenemos que básicamente poner el hombro y cuidar nuestro planeta y hablamos de que éramos una plaga y les dije que las plagas hay que controlarlas o exterminarlas quiero que piensen en lo siguiente en la obsesión que tiene el progresismo con el sexo es una obsesión la gente se está muriendo de hambre ha perdido empleo hay una incertidumbre económica muy fuerte chicos que ya no van a la escuela que están creciendo con una disfunción social terrible pero que nos imponen ahora los gobiernos en Argentina aprobamos la ley de 1% de cupo para trans en el gobierno a quien le importa es un tema de relevancia para un país o que pasa cuando nos están aquí en México hace poco tuvo que salir la gente el 3 de octubre a protestar porque creo que habían despenalizado el aborto algo así en plena crisis económica ¿a la gente le importa eso? honestamente no no es una prioridad pero eso es lo que nos imponen y ahí está la agenda del aborto si les dije que la agenda del medio ambiente era el paraguas una de esas líneas que se desprende de ella es el aborto ¿y qué es el aborto? el aborto no es otra cosa ojo con esto el aborto no es otra cosa que la transición de un ser humano de sujeto de derecho a cosa sin eufemismo sin explicaciones de cuándo es persona cuándo no es persona si es feto si el sistema nervioso está desarrollado olvídense de eso fácticamente es la transición de un sujeto de derechos a una cosa la pregunta del millón es ¿qué se hace con las cosas? las podemos votar las podemos manipular podemos romperlas pegarlas experimentar con ellas las cosas también podemos comprarlas y venderlas en los mercados quiero comprarme un celular me voy a una tienda de celulares y me compro va a haber unos que van a tener más precio que otros porque tienen ciertas características ahora voy a dar puros ejemplos de la lógica porque siempre están diciendo ¿dónde están tus pruebas? siempre critican y dicen ¿dónde están tus pruebas? la lógica es nuestra principal prueba y las pruebas las tienen en sus narices todos los días cuando nosotros abortamos o sea un niño es abortado un ser humano es abortado se está no sé simplemente es un vamos a decir un desecho los experimentos con embriones de hasta 14 días de edad embriones humanos eso se hace en diferentes laboratorios en el mundo en universidades en centros de investigación donde se experimenta con embriones humanos de hasta 14 días de edad que son los vamos a decir los desechados de las clínicas de fertilización y se venden se está experimentando con vida humana ya están presionando para que no sean 14 días sino que sean 28 días y quiero que tengan otra cosa en cuenta ¿por qué se busca abortar o extender el aborto hasta el noveno mes? porque a medida que el embrión posteriormente el feto se van desarrollando van desarrollando sus órganos y a mayor madurez o desarrollo de esos órganos tienen un mayor precio de mercado hay tráfico de órganos de bebés de seres humanos abortados y que en la jerga científica se llaman especímenes entonces si ustedes entran a una página web de estos laboratorios que trabajan con muestras humanas o con seres humanos no van a decir seres humanos especímenes y si quieren comprar por ejemplo un kilo no vamos a decir un kilo de hígado no vamos a decir un kilo si quieren comprar 50 unidades de hígado de hígado los hígados de vamos a decir feto de 4 meses van a valer menos que los de 6 meses o pueden comprar 100 cerebros o 50 corazones y pueden especificar el nivel de desarrollo mientras más desarrollado más caro ahora pónganse a pensar incluso hace unos 5 o 6 años se publicó un paper un trabajo científico de aquí voy a hablar de la ciencia por dos investigadores expertos en bioética ojo expertos en bioética de la universidad de oxford y que publicaron este paper del aborto postparto ¿qué es aborto postparto? infanticidio o sea decían es moralmente aceptable que si sale el bebé se le mate y ha nacido este paper fue publicado en un journal en una revista científica de prestigio por académicos de la universidad de oxford ¿qué quiere decir esto? se apela a una falacia la falacia de autoridad ustedes no saben nada de ignorantes son los doctores los científicos ellos tienen la respuesta son los no sacerdotes del cientificismo escuchen a ellos crean en la ciencia estos ignorantes no tienen idea porque ellos según el paper según el trabajo académico van a decir y este profesor de harvard ha publicado esto y dice que el aborto postparto es excelente ¿quién eres tú para cuestionarlo? yo les voy a dar un consejo siempre cada vez que les vengan con esta idiotez de la falacia de autoridad científica apenas les digan el paper publicado por científicos lo primero que tienen que preguntar es ¿quién financia a esos científicos? y ahí van a encontrar la respuesta a muchas de sus dudas Pila Melinda Gates Foundation Welcome Trust Ford Foundation ¿no? Chang'an Zuckerberg Initiative y todas estas organizaciones filantrópicas porque claro nos aman lo único que quieren es nuestro bienestar ellas son las que financian estos estudios estos trabajos porque tienen una agenda detrás son los mismos filántropos que son parte de estas élites y que tienen esta agenda conjunta son aquellos que piensan que somos una plaga ahora antes de entrar a esta diapositiva lógicamente ni siquiera voy a hacer juicios de valor lógicamente ¿qué hace el aborto? ¿aumenta la población? ¿el aborto aumenta la población? imposible controla la población impide que crezca esto es lógica pura y dura no necesitan evidencia es lógica pura y dura el aborto limita el crecimiento demográfico punto tenemos otras agendas esta agenda LGBT esta no es la bandera de los LGBT esta es la bandera del globalismo no se confundan esta es la bandera del globalismo y la agenda LGBT y la agenda de la ideología de género van de la mano ahí están atacando ¿a quiénes? a nuestros niños educación sexual integral nuevas masculinidades ¿no? diversidad sexual familias y empiezan a deconstruir el lenguaje el punto es el siguiente lo que hace la ideología de género de facto es promover ojo con esto es promover comportamientos sexuales no heterosexuales cuando se habla de diversidad se trata de promover comportamientos sexuales no heterosexuales ¿cuáles son los comportamientos sexuales que llevan a la procreación? los no heterosexuales o sea los heterosexuales eso es lo que se está tratando de limitar en nombre de la diversidad que no haya procreación esa es la obsesión que no haya procreación y si no hay procreación o se reduce la procreación ¿qué pasa con la población? se controla no crece lo mismo pasa con la gente LGBT porque son tributarias eutanasia igual que el aborto igual que el aborto la eutanasia es lo mismo que el aborto la cosificación o instrumentalización total del ser humano y aquí quiero hacer un paréntesis con la población de ancianos en esta época donde se venera lo nuevo donde se incentiva siempre la innovación el cambio la velocidad nunca hay un tiempo para la pausa hay que estar constantemente en movimiento esa es la idea que se les mete a los jóvenes porque cuando uno está en constante movimiento ¿qué pasa? uno no piensa está en constante movimiento la pregunta del millón es ¿qué sucede con los ancianos en esta cultura que venera lo nuevo y desprecia lo viejo? cuando se dice están robando oxígeno cuando se les desecha se les abandona en centros de cuidado de ancianos a los que tienen suerte esta cultura del descarte igual que el aborto y cuando es cada vez más difícil para estos ancianos integrarse a la sociedad porque todo se está volviendo tecnológico y es un mundo completamente nuevo donde ya no van a poder integrarse porque la velocidad es muy grande ¿qué sucede con esos ancianos? que viven sintiéndose despreciados inútiles y solos muerte y lo ponen como algo virtuoso porque Progre siempre hace si se fijan sus avisos son los siguientes música de piano muy melodramática apelando a la emoción haciéndolos llorar tomando casos marginales excepcionales tratando de externerlos a toda a toda la sociedad tratando de normalizarlos como si toda la sociedad fuese afectada por eso y cuando apelan a la sensibilización lo que también hacen es castrar la capacidad de razonamiento ¿han visto estos videitos de animales? el chanchito Porky y el patito Mike se dan un besito y que lindos son los animales y siempre con la musiquita de fondo y sobran estos videitos de animales ojo no es broma lo que están haciendo es hipersensibilizarlos y no necesariamente a los adultos ¿quiénes son más impresionables? los niños los adolescentes y por eso ven con esta cultura de los animalitos pobre los animalitos el ser humano es una basura el especismo esta idea de que los animales son seres virtuosos que tienen una moral lo que está haciéndose en ese caso es disminuir el estatus moral del ser humano para igualarlo al de los animales no somos diferentes nos dicen somos exactamente iguales ¿y qué pasa? si lo que hacemos con los animales después podría ser validado con los seres humanos no somos especiales ¿entienden? hipersensibilización disminución del estatus moral relativización de la verdad y finalmente el feminismo perdón y finalmente el feminismo que no es otra cosa que el feminismo no es otra cosa que el control y la punición del comportamiento masculino especialmente en lo referido a lo sexual no se trata de empoderamiento de la mujer no si se tratara de empoderar a las mujeres las mujeres no necesitarían que los estados les den cupos de 50% para entrar al sector público por ejemplo o no les darían ventajas para entrar a la universidad porque si son poderosas solitas podrían hacerlo como ha sido antes antes de que surgiera el feminismo pero el punto es el siguiente tenemos esta idea con todas estas agendas del aborto la eutanasia el género el feminismo que es lo que están haciendo están rompiendo la línea entre lo que es verdad y lo que no es verdad es la relativización de todo y que significa relativizar algo significa que ya nada es o tiene una verdad absoluta entonces si por ejemplo yo pongo acá a un hombre a un hombre desnudo y a una mujer desnuda y le digo a un niño de 5 años dime cuál es el hombre y dime cuál es la mujer el niño automáticamente va a señalar y va a decir hombre y mujer va a venir un doctor de la universidad de Harvard financiado por Bill and Melinda Gates Foundation y le va a decir niño heteropatriarcal pequeño nazi lo que estás viendo ahí no es así lo que estás viendo son seres que se construyen socialmente y que ya científicamente se nos está diciendo que asignar el sexo al nacimiento es un acto de violencia y que a los niños no se les tiene que asignar el sexo al nacimiento si nacieron con pene bueno es este es niñe y puede parecer gracioso pero es muy grave porque lo que se está haciendo es poco a poco socavando la verdad y verdades que son auto evidentes vamos a entrar ya a la parte final de la presentación quiero que lean esto Francia apuesta por el lenguaje inclusivo sustituyendo padre y madre por progenitor uno y dos de aquí en un ratito más van a entender por qué vean esto persona gestante las personas son gestantes sí técnicamente sí porque las mujeres son personas pero entramos al relativismo nuevamente persona también puede ser un hombre es decir vamos a borrar la realidad que viene implícita en el lenguaje y vamos a reconstruir ese lenguaje al reconstruir ese lenguaje reconstruimos la realidad persona gestante recuerdan al hombre embarazado del inicio ok esto ya es entrar en ciencia aquí no hay especulación revista Nature una de las revistas más prestigiosas a nivel científico para que no digan que estoy citando fuentes turbias 2014 se pueden en 2014 se logró derivar de células madre espermatozoides y óvulos ¿qué significa esto? que hoy a partir de células madre obtenidas solamente de mujeres se pueden vamos a decir no es el término correcto pero para que entiendan se pueden fabricar espermatozoides ciencia no interpretación y ustedes seguramente ignoraban esto piensen en en el impacto que esto puede tener en la procreación en el rol del hombre ¿serían necesarios los hombres? ¿nuevas masculinidades les va sonando? ¿orientación del comportamiento sexual no heterosexual? ¿elemento de procreación? piensen en qué peligros es esto y solamente para que se den una idea John Harris que es un profesor de la Universidad de Manchester en la década de los 70's escribió un libro en el cual declaraba la necesidad de afeminar a los hombres a todos los hombres del planeta porque los hombres eran violentos eran competitivos eran desgraciados y era necesario afeminarlos John Harris es hoy consultor de la Organización Mundial de la Salud ok piensen en esto no sé si han visto esta a ver vamos a dejarlo ahí eso que acaban de ver es una biobolsa en 2017 científicos de la Universidad del Hospital de Filadelfia lograron llevar a término ocho corderos que fueron extraídos del útero de su madre y fueron trasplantados en estas biobolsas los ocho corderitos llegaron a término nacieron y fueron sacrificados para autopsia biobolsas progenitor 1 y 2 persona gestante ya como que va armándose el rompecabezas ¿no? imagínense qué impacto tendría que ya las mujeres no necesiten quedarse embarazadas quiero que piensen en otra cosa qué pasará con los niños que nazcan de biobolsas qué pasa con el concepto de padre con el concepto de madre hermanos familia entienden que es indispensable conocer la tecnología si no se saben cuál es el nivel de avance tecnológico es imposible entender las agendas de hoy y todo queda en simples interpretaciones estas tecnologías permiten cumplir el sueño del transhumanismo el sueño de la cuarta revolución industrial que no es otra cosa que transhumanismo hecho política pública global quiero que vean este quiero que aguantan unos 15 segundos de sueño El problema es que el agua tiene luz, así que viene de suestof en las longas. Y las longas son todavía no rípes. Y las longas son rotas. Y eso es un problema. Porque se mantiene un tiempo de longas longas. Una cunstba moeda sería una solución. En este video de Dutch Design Week es un ejemplo de cómo se puede verloz. El niño está enzo 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 enzo. Un niño groeit enzo enzo enzo. Creo que quedó claro el punto. La biobolsa que vieron con los corderitos, ya se están diseñando biobolsas para seres humanos. O sea, ya no es una especulación, ya no es una interpretación. Hacia eso nos quieren llevar. Niños que van a ser gestados en biobolsas. Y ya no va a haber padre y madre si hablamos de mejoramiento genético y técnica CRISPR. Diseño de bebés. Van entendiendo este criterio que ya no es Malthusiano. Esta idea de que la tierra tiene cierto poder, cierta cantidad de recursos. Y si esos recursos son insuficientes para una población que crece más, finalmente va a haber colapso. Esa es una de las justificaciones de la agenda climática. Control demográfico bajo un criterio Malthusiano. Mucha población, pocos recursos. Y un segundo elemento es un criterio Darwiniano evolutivo. Somos una especie en proceso de desarrollo y tenemos que mejorarnos como especie. Entonces vamos a perfilar genéticamente a los mejores especímenes. Y ya empieza a configurarse algo que ya no es tan agradable. No es un progreso que la mayoría de gente quisiera. ¿Cómo se promueven estas ideologías? Y ahora sí prometo que estoy entrando a los diez minutos finales de la presentación. ¿A quién van dirigidas esas películas? Niños, adolescentes. Todas esas son odas al transhumanismo. A la relativización, a la instrumentalización del ser humano. A la validación de ideas de que el ser humano puede ser un cyborg. O que puede ser un robot. O que un ser humano se puede enamorar de un pez. La forma del agua, The Shape of Water. Tres Óscares, claro. Hay que darle validez y legitimidad con Óscares. Para los más jovencitos, video... No, esto no. Videojuegos. Ojo. Ojo con los videojuegos que están jugando sus hijos. Piensen en Cyberpunk 2077. Un juego que es una oda al transhumanismo. Todo el tiempo metiéndoles eso en la cabeza a sus chicos. Y finalmente este es el objetivo. Y creo que este es el hallazgo más fundamental de toda mi investigación. Creo que esto es lo que centra todo lo que yo he hecho. Y que encuentro lo más relevante. Esta idea que encontré a través de estas modificaciones, de estas alteraciones. Y que creo que es, como les dije, la hipótesis más importante de mi trabajo. Convertir al ser humano en una arcilla. El ser humano como una arcilla. Y esa arcilla moldeada a través de qué? De tecnología. ¿Qué pasa con el concepto del hombre creado a imagen y semejanza de Dios? Van entendiendo por qué se ataca tanto al cristianismo. ¿Por qué impide esto? Impide la manipulación del ser humano. Y ahora van a ver cuáles son las consecuencias reales de toda esta abstracción y de todas estas ideas que ya está hablando. El punto aquí es que las ideas tienen consecuencias. Y estas son las consecuencias que están generando las ideas de la cuarta revolución industrial del mejoramiento del transhumanismo. Transgénero. Un hombre que se castra y que ahora tenemos que decir que es mujer. Mentira. Es una verdad que se... O sea, la verdad la refuta. Es un hombre castrado. Y cuando ese hombre castrado muera y recojan su muestra de ADN, van a encontrar cromosoma XY. Ciencia, no religión. Pero se nos dice que no, nos construimos socialmente. Y fíjense. El uso de la tecnología para modificar o negar la realidad natural. La verdad. Este caso, que seguramente lo conocen la mayoría. Este canadiense de 47 años, que un día se levantó y dijo, tenía tres hijos, dijo, me siento una niña de seis años. Y se fue a vivir con sus padres adoptivos. Transedad. Transgénero, transedad. ¿Alguien dijo pedofilia? ¿No? ¿No? Pedofilia, ojo. Transrasa. Esta actriz alemana, Martina Bick, se puso siete litros de silicona en cada seno. No le funcionó la carrera. Se mandó a pigmentar la piel. Tecnología para negar, ¿no? Para modificar su naturaleza. Ahora se llama Malaika Kubwa y se fue a bautizar con una tribu en Kenia. Este caso de esta mujer, que no conozco su nombre, que nació normal, sana, y que voluntariamente decidió vivir en una silla de ruedas y ponerse esas cuestiones de metal. Peor aún, esta mujer solicitó permiso para que se le operara legalmente y se le dejara parapléjica. O el caso de esta mujer, que se tiró ácido en los ojos y se cegueció voluntariamente porque quería interpretar el mundo desde la oscuridad. ¿Por qué estoy llamando la atención a estas cosas? Porque más adelante no se sorprendan si existen adolescentes que se amputan los brazos para ponerse brazos biónicos o que se cortan las piernas para ponerse rueditas y un cohete aquí en la cabeza. Si ya tenemos casos con estas disforias severas, con estos trastornos mentales severos, que se nos niega denunciar bajo la estructura del crimen de odio, imagínense qué posibilidades se abren. Piensen en todo el adoctrinamiento, las películas. Vas a ser Iron Man, vas a ser Thor, vas a ser Hulk. Constantemente el martilleo. Esto. Los dos de la derecha, no son hombres, son mujeres, que se sometieron a mastectomías y quedaron embarazadas. Tratamiento hormonal, tecnología para modificar la naturaleza. Por eso tienen barba. Quiero que vean esta. Una mujer que se sometió a tratamiento hormonal, por eso tiene barba, dando de lactar a un niño. Esto es un crimen de lesa humanidad. Ese niño está siendo víctima de abuso, del peor estilo. Y se nos quiere vender esta idea como algo virtuoso. Nuevamente, la relativización. Body Morphing. Empezamos a modificar el cuerpo, ¿no? Ese sujeto se ha inyectado una solución salina y así hacen. Esta es una técnica donde se inyectan soluciones salinas para deformarse el cuerpo voluntariamente. Después, obviamente, ese líquido se absorbe. Pero el punto es ese. Podemos modificar al ser humano como una arcilla. Podemos trabajarlo como quisiéramos. Este. Este es un francés. Miren. Se amputó la nariz. Las prótesis de titanio debajo de la piel del cráneo. Los ojos. La negación de la naturaleza propia y el uso de la tecnología para cambiarlo. Esto se llama, no recuerdo el nombre, pero son tatuajes que se hacen, la gente sacándose pedazos de piel. Hay muestras que son mucho peores que esta. Pero el punto también es la desfiguración, la modificación del cuerpo humano. Corset Piercing. Nuevamente, vamos a modificar el cuerpo humano. Este sujeto que ya lo vieron con Samuel, Manel de Aguas, se define como transhumanista. Y técnicamente lo sería porque se ha fusionado, se ha integrado esas dos conchitas que tiene en la cabeza con su cráneo. Neil Harbison, un español que no puede ver los colores. Entonces se instaló un aparato, una antena que está integrada en su cráneo, que tiene una camarita. Y esa camarita, al detectar colores, según el color, emite un diferente tipo de sonido. Entonces el hombre ve los colores, o sea, escucha el sonido, conoce los colores según el sonido. Graham. Esta es una, vamos a decir, una obra de arte transhumanista de la artista australiana Patricia Piccinini. Nuevamente, encontramos elementos de humanidad. Pero el punto aquí es el siguiente, a través del arte también se está buscando redefinir los conceptos de estética. Redefinir al ser humano. Esto es belleza. Esto es algo bello. Para quienes hayan tenido la oportunidad de ir a Italia, este cuadro es la Venus de Botticelli en la Galería Ofizzi en Florencia. Es una hermosura. Yo cuando pienso en algo bello, pienso en la Venus. Entonces, fíjense, y este es el recorrido con el cual ustedes pueden integrar muchas cosas. Ahora entienden, ¿no?, el paraguas medioambiental, el aborto, el género, LGBT, feminismo, especismo. Apuntan a lo mismo. Redefinir y reconfigurar al ser humano. Con criterios de control demográfico, irrefutable. Y con criterios de mejoramiento genético, un criterio darwiniano. ¿Quieren este futuro para sus hijos? ¿Es esto progreso? Yo creo que no vale la pena luchar por este progreso. Así que muchísimas gracias. Sí. Gracias. Hacemos a Miklos Lucas por esta espléndida ponencia. Bueno, me toca... Cuestiones que pasan, ¿no? No sé dónde están Samuel y Sara. Samuel y Sara, los convoco. Bueno. Espero que les haya gustado las tres presentaciones. Cada una ha aportado, creo, elementos importantes para su análisis. Creo que hablo en nombre de mis compañeros también. Es un orgullo y un placer estar aquí en México. Y lo importante aquí es que todas las ideas que ustedes han escuchado las pongan también en contraste. Que no necesariamente tampoco nos crean. No se trata de creer. Esto se trata de cada uno hacer su propia investigación, de corroborar las fuentes y de usar la lógica y de usar el raciocinio para llegar a conclusiones. Lo importante aquí es que estamos tratando de disminuir la incertidumbre. La gente no sabe lo que está pasando. La gente se siente bombardeada por todas estas agendas y quiere hacer sentido del mundo. Es justamente nuestro aporte darles ideas para que ustedes tengan un mayor sentido de ese mundo. Así que gracias. Y bueno, ya por suerte ya llegó Samuel. Muchas gracias, profesor. Queremos aprovechar para, hablando del Instituto de Investigación, entregarle unos certificados a personas que ya se han formado en el Instituto y que están aquí. Por eso quiero llamar a Gloria Nidia Aragón Urquía. Y desde ya a Paulina Orea Michel. Claudia, que también está acá, se formó, pero no tuvimos la información desde antes para tener el certificado, pero ya te la hicimos llegar al email. Pero sube también, por favor. Sigue, Gloria Nidia. Yo quisiera que tú le contaras a las personas como... Felicitaciones. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué impresión tienes de la formación que recibiste en el Instituto? Buenas noches a todos. Yo creo que el Instituto es un pilar muy importante para todos los que somos padres de familia, todos los adolescentes que están en búsqueda de la verdad, de la moral, de la belleza. Entonces, considero que es muy importante porque con un grupo de maestros impresionantes, pioneros, que están dando la batalla de primera mano y a nivel mundial, es una gran oportunidad que tenemos al alcance de un clic, ¿no? Ahora sí. Y yo creo que es muy importante y que todos aprovechemos para investigar un poquito más y revisar todas las opciones de educación que tiene el Instituto para que nos preparemos para todo lo que viene. Gracias. Muchas gracias. Paulina Orea Michel. Muchas gracias, Paulina. Paulina viene desde Guadalajara, ¿no? ¡Que viva Guadalajara! ¡Ja, ja, ja! Tapatíos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y Claudia, ella también se formó, sino que estos certificados nosotros, o sea no sabíamos que ibas a venir, pero ya que viniste te doy el abrazo. ¡Ja, ja, ja! Yo te doy el certificado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Italia, España, Suiza, todo el hemisferio, son las ventajas de la educación online. Los dejo con nuestra anfitriona, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, buenas noches, un aplauso por favor. Muchísimas gracias, muchas gracias por este esfuerzo. Nosotros hubiéramos querido que estuviera todo lleno, ¿verdad? Pero se está transmitiendo en vivo, vamos a tener este video. Gracias a ustedes que vinieron, que esperaron. La verdad, ¿valió la pena sí o no? Sí, nos vamos diferentes de aquí y nos vamos con una tarea también. Yo creo que hoy recibimos una semillita que tiene que germinar y que tiene que dar frutos. De verdad, mil gracias, mil gracias Samuel Ángel, porque sé que es un gran esfuerzo el que hacen. Y bueno, hoy ya sabemos que hay un lugar en donde nos podemos formar en estos temas. Y que tenemos que unirnos y tenemos que poner un freno, un alto a estar quedando bien con las modas y con las cosas que nos quieren imponer. Porque en Guanajuato estamos a favor de la vida y a favor de la familia. Y en México también. Y viva Guanajuato y viva México. Muchísimas, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Para las personas que quieran o que adquirieron el libro, voy a estar allá en la mesita firmando a todos los que quieran. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos y gracias por su asistencia. Buenas noches a todos.